Mantra FM Vibrando junto a ti ¿Quién les habla? Para la mayoría ya me conocen Sixto José Paz Wells, ciudadano peruano Voy a cumplir 55 años ahora el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe La carátola precisamente de uno de los últimos libros que tengo publicados es del parto planetario, es la Virgen de Guadalupe porque nos estamos acercando a un gran parto planetario Como ustedes saben, la Virgen de Guadalupe es la única virgen que está embarazada Es la única imagen de la Virgen ya que está embarazada ¿Por qué? Porque no solamente representa a la Virgen María También representa a la Madre Tierra que está embarazada de una nueva humanidad que está a punto de parir Lo que se viene el 22 de diciembre del año 2012 no es el fin del mundo Lo que se viene es una transformación, un cambio generalizado A partir del desembalse de mucha información y conocimiento ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos dos años? O sea, no desastres, porque ya están ocurriendo esos desastres Catástrofes de todo tipo las hemos visto Y se están produciendo, en este momento la mitad de México está bajo el agua Entonces le dan mucha importancia a otras noticias Sin embargo, no se está encarando que el planeta está mutando El planeta está transformándose Y junto con el planeta todos los que estamos habitando en él Entonces lo que va a ocurrir en estos dos años Es un gran desembalse de información Todo lo que los gobiernos y las religiones han venido ocultando Se va a saber Y eso va a generar una verdadera catástrofe O sea, un catástrofe de fe Un censo de fe La gente no va a saber ni en qué creer ni en qué pensar Lo único que puede asegurar El gran tránsito dimensional La gran transformación del planeta Tierra hacia la cuarta dimensión Es precisamente El acceso a la información y al conocimiento Y eso va a ocurrir Tiene que ocurrir Si las catástrofes naturales Y todo lo que ha venido pasando hasta ahora No ha sido más traumático No ha sido más violento Tal como estaba profetizado Tal como estaba anunciado Es porque hay mucha gente maravillosa, increíble Que está haciendo cosas Meditando, orando, enviando luz Para que no sea tan violento Así que dentro de lo malo Muy positivo Pues Sixto Paz Wells tiene publicados en la actualidad 15 libros Algunos ya traducidos al italiano, al inglés, al alemán El último libro tiene que ver con el 2012 Las profecías ya a la luz del contacto extraterrestre ¿Por qué? Porque formo parte de un grupo de contacto extraterrestre Hace 36 años atrás Con un grupo de amigos De jóvenes adolescentes que éramos Pues como jugando Empezamos a canalizar mensajes psicográficos de escritura automática En donde un ser llamado Oxal Que decía provenir de Ganímedes Una de las lunas de Júpiter Decía querer comunicarse con nosotros Mi padre investigaba a los ovnis como un joven Antes que yo naciera Él con amigos suyos de la Fuerza Aérea del Perú Tenía un instituto de investigación de los ovnis En ese ambiente familiar Mis hermanos y yo nacimos y crecimos Entonces mi padre nos enseñó siempre a pensar No a creer en este tipo de cosas Que en un universo tan grande Lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra Lo raro sería que no lo hubiese Entonces en el año 74 Empezamos a recibir los primeros mensajes Y los corroboramos con avistamientos anunciados previa cita Pedimos corroboración, pruebas, evidencias No con la presencia de ellos Y se manifestaron Es más, meses más tarde De iniciados los contactos La nave aterrizó Y los vimos bajar físicamente los tripulantes Ahora, si todo eso hubiese quedado entre nosotros No hubiera tenido la menor trascendencia Esto no hubiera tenido ninguna importancia Lo interesante es que un periodista español Juan José Benítez Mundialmente conocido Por la serie de los libros del caballo de Troya Cuando solamente un corresponsal más de prensa La agencia EFE Fue enviado al Perú A cubrir la insólita noticia De este grupo de jóvenes No que decíamos tener contacto Él nos acompañó al desierto Vio aparecer las naves Y eso le cambió su vida a él Como nos la había cambiado a nosotros Entonces regresó a España Testificó a través de televisión española Y sacó su primer libro OVNIS SOS a la humanidad Generó una reacción en cadena tan fuerte Que hasta la propia reina de España Lo llamó para que le contara personalmente Lo que había sido su experiencia Al año siguiente En el año 75 Benítez regresa al Perú Acompañado de otro periodista Fernando Mujica Y nos acompaña a un nuevo encuentro programado Ya no a Chilca Al desierto Al sur de Lima Sino a una playa Al norte de Lima Y nuevamente las naves aparecieron Y de ahí surgió Un nuevo libro de Benítez 100.000 kilómetros Tras los OVNIS La quinta vez que se invitó a la prensa Y han sido 8 veces En estos 36 años Vinieron 40 periodistas De 8 países Entre ellos Leticia Callaba Canal 51 Telemundo Miami José Gray Canal 23 Univisión Beatriz Parga El Miami Herald Gila Miró De Radio Gila Nueva York Cantidad de periodistas Que vieron, filmaron Y fotografiaron las naves Y me hicieron Sisto Por lo menos un documental De una hora de duración A nivel mundial Ellos cometieron el grave error De llamar por teléfono A sus canales Desde el Hotel Sheraton de Lima Diciendo Lo tenemos Lo hemos filmado Primicia Llegan a Miami Y se encuentran Que el gobierno Ha enviado a gente Para que Los canales Se entreguen Las filmaciones Para revisarlas previamente Se las devolvieron recortadas Y lo máximo Que les permitieron A los periodistas Fueron tres minutos En un noticiero local Ellos me llamaron a Lima Y me dijeron Sixto Si no hubiéramos vivido En carne propia La censura informativa Seguiríamos pensando Que cuando se dice Que hay toda una política De encubrimiento El fenómeno ovni Es una suerte paranoia Que acompaña a los contactados O simplemente se exagera Para darle caché al tema Para darle importancia Pero ahora nos consta Nos han censurado Nos han impedido Que saquemos la noticia A nivel mundial Pues la última vez Que se ha invitado A la prensa Que ha sido En el mes de marzo Del año pasado La doctora Ana María Polo La juez del programa Caso Cerrado de Miami El programa de mayor rating De la televisión De habla hispana En los Estados Unidos Fue invitada Para que nos acompañara Con las cámaras de Telemundo Y vinieron también Los periodistas Del diario El Comercio de Lima El diario Macero Y Conservador de Lima Y otros periodistas Estuvieron presentes Y la nave apareció Si ustedes entran a Youtube Y ponen Chilca Marzo 2009 O entran a la página Nuestro pasado extraterrestre Punto com Y ponen ustedes Chilca marzo 2009 Van a ver en video A la propia doctora Ana María Polo La juez Declarando Fue innegable Todos lo vimos Y aparece el video ahí Con todos los periodistas Del objeto apareciendo Ahora ¿Qué demuestra esto? Que los extraterrestres existen Que no estamos solos Y que si estos seres Han logrado sobrevivir Y pasar etapas De crisis de crecimiento Como la que nosotros Estamos viviendo En la actualidad Nosotros no tenemos Por qué pensar Que nos vayamos a destruir Si ellos lo lograron Por qué nosotros no Ahora Lo que no debemos pensar Equivocadamente Es de que ellos Van a venir a solucionar Los problemas O sea Nosotros tenemos que demostrar Que merecemos sobrevivir Que podemos vivir Como hermanos Esa es nuestra responsabilidad Esa es nuestro compromiso Pero siempre es consolador Saber que si ellos lo lograron Por qué nosotros no ¿No es cierto? Y además están pendientes Y preocupados Interesados en ayudarnos Pero que ellos saben Que la mejor ayuda Que nos pueden dar Es no interferir Porque ellos han intervenido A lo largo de toda nuestra historia Ellos han sido los ángeles Los enviados de Dios Y todo Han sido interpretados De esa manera Y en vez de ayudarnos Nos han perjudicado Así que la mejor ayuda Es que no intervengan Sobre todo ahora Y más aún Cuando parte del problema Que arrastra a la humanidad Ese gobierno secreto mundial Tenebroso Los Illuminati O como queramos llamarles No son otra cosa Que un grupo de extraterrestres Que fueron deportados a la tierra Por mal comportamiento Y que han ido muriendo Y han ido encarnando Nuestro planeta Y hoy manipulan A la gente débil De carácter Débil de voluntad A nivel mundial Y mantienen al mundo En la situación En la que se encuentran Ellos saben Que están llegando Al final De la cuenta regresiva Ellos saben Que ya están contra reloj Y están tratando Como manotazo de ahogado De impedir De que la humanidad Tome conciencia De que estamos En un tiempo definitivo Y definitorio Que el mundo no se va a acabar Se va a transformar Pero a partir De nuestra propia Transformación individual Ningún sistema político Ninguna religión Va a cambiar la humanidad El cambio es personal E intransferible Y a través de la única fuerza Capaz de transformarlo Todo es el amor El respeto La comprensión La tolerancia Y el perdón Ahora los extraterrestres Reconocen Que ellos vienen aquí Porque tienen mucho Que aprender de nosotros Uno dice ¿Seguro? Sí Porque no hay nadie Por muy humilde que sea Que no tenga algo que enseñar Y nadie por muy sabio que sea Que no tenga algo que aprender Todos podemos aprender Y enseñar mutuamente Entonces A lo largo de estos 36 años de contacto Los extraterrestres Nos han dicho cosas Extraordinarias Muchas de ellas Difíciles de entender Por ejemplo Ellos dicen que hace 1200 millones de años La Tierra murió Producto de impactos De lluvia meteórica Que extinguieron la vida En la Tierra No hace 65 millones de años Con ese meteorito Que se llevó de encuentro De dinosaurios Mucho antes que eso Según los extraterrestres La Tierra se murió Y para los extraterrestres El tiempo en el universo Es como una espiral ascendente En una de las curvas De la espiral La Tierra murió Pero el universo continuó Entonces un grupo De civilizaciones Extraterrestres Recibió la autorización Por parte de jerarquías cósmicas Como para viajar A través del tiempo Y del espacio Y venir a la Tierra Antes que la Tierra muriera E impedir de que muriera Creando con ello Un tiempo alternativo Paradójico Que se ha venido trenzando Con el real tiempo Del universo Según los extraterrestres Nosotros vivimos Una suerte Para hoja espacio temporal En un tiempo alternativo Al margen del tiempo real Por eso las profecías No hablan del fin del mundo ¿De qué hablan las profecías? Del final de los tiempos Y para que haya un final De los tiempos Tiene que haber más de un tiempo Entonces, ¿qué va a pasar De 22 para 23 de diciembre El año 2012? La Tierra Va a entrar En el real tiempo Del universo O sea, la Tierra Va a ocupar un espacio Que simplemente No existía O sea, la Tierra se murió Desapareció el planeta Y vamos a entrar En el tiempo real Pero esto va a generar Al juntarse El tiempo alternativo Con el tiempo real Que surja un tercer tiempo Una nueva realidad Que les va a afectar A los extraterrestres también O sea, que Todo apunta A una transformación Que no solamente Nos va a afectar a nosotros También les va a afectar a ellos ¿Por qué nuestro planeta Se le dio una segunda oportunidad? ¿Por qué los extraterrestres No solamente en la Tierra En otros planetas Experimentaron Tratando de crear Las condiciones Para que surgiera Una civilización Con potencial psíquico Y espiritual Capaz de lograr niveles De evolución Que ni siquiera ellos han logrado Porque las civilizaciones extraterrestres Que nos visitan Han avanzado mucho mentalmente Pero a costa de sacrificar Las emociones Y los sentimientos Entonces ellos Lo que quieren recuperar A través nuestro Justamente es ese Contacto con las emociones Con los sentimientos Para conectarse Con la espiritualidad No de forma mental Sino Ni siquiera de forma emocional Sino de una forma espiritual Ellos también Por su mayor desarrollo Tecnológico Y su control Del medio ambiente Lo que han hecho Es matar el espíritu De sus planetas Han perdido la conexión Con su espíritu planetario Entonces sí Son planetas muy bonitos Muy arreglados Y todo Pero la naturaleza Hace mucho tiempo Que dejó de hablar De comunicarse con ella Nosotros todavía Nos comunicamos Con el espíritu del planeta Y por eso es que Se realizó El siguiente viaje Que ustedes van a ver A continuación Y que es el motivo También de esta conferencia Hemos titulado esta conferencia El umbral secreto Donde el corazón es el guía Extraterrestres E intraterrestres Hace miles de años atrás 32 seres extraterrestres De 32 civilizaciones diferentes Fueron enviados A la tierra Por un gobierno Que tiene nuestra galaxia Compuesto por 24 seres A los que se les llama El consejo De los 24 ancianos De la galaxia El consejo De la confederación De mundos Enviaron a esos 32 seres Extraterrestres De 32 civilizaciones diferentes Que aterrizaron En el desierto del Gobi En la Mongolia Y fundaron la mítica Shambhala La capital reina de Agartha El mundo intraterrestre Y establecieron A través de una red De túneles y galerías Bajo el planeta Grandes depósitos Archivos del conocimiento De la historia perdida De la humanidad Comidas a que algún día La humanidad supiera Quienes somos De donde venimos Hacia donde vamos O sea Somos una versión Corregida y mejorada De ellos mismos Ellos esperan Que la humanidad Logre sobrevivir A esta adolescencia precoce En la que nos encontramos Y lleguemos a una juventud responsable Pero es nuestra responsabilidad Ya llegó un momento En el cual Ellos no deben interferir Porque hasta ahora Toda intervención Ha sido más interferencia Que otra cosa Entonces Hay todo Hay un grupo de civilizaciones Que están pendientes De lo que está pasando En nuestro planeta ¿No? Bueno No te preocupes Esto genera karma En la próxima encarnación Vas a trabajar en telefónica No hay problema Muy bien Entonces Permítame ir En la medida que vayamos Desarrollando las imágenes Voy a irles Complementando El tema De todo lo que les he dicho Mil disculpas Que haya sido Que hable tan rápido Pero lo que pasa Es que me han dicho Que solamente tengo Tiempo hasta las nueve y media De la noche Si tuviera aquí cuatro horas Ya O más Tengo el récord De haber dado la conferencia Más larga de mi vida Ocho horas Ocho horas parada Parado ante tres mil personas Fue una conferencia Fue una conferencia A beneficio De los niños del cáncer En Costa Rica Por televisión Me comprometí Que hasta que No contestara La última pregunta La conferencia No terminaba Estuve ocho horas parado Delante de tres mil personas Ya Y contestamos Así de preguntas Entonces mil disculpas Que no tengamos ocho horas Para poder Compartir todo lo más posible Pero vamos a Las imágenes Apagamos un poquito Las luces De todas maneras Mañana en el taller Aparte de las prácticas Y ejercicios Vamos a ir también Contestando muchas De las inquietudes De ustedes Bueno Muy bien Hemos titulado también Aparte del umbral secreto Donde el corazón Es el guía Extraterrestres Intraterrestres En el corazón Del corazón planetario Estamos hablando De El departamento Del madre de Dios Miren ustedes Que es sugestivo el nombre Madre de Dios Es un departamento Del Perú Conlindante Frontera con el Brasil Aquí nos encontramos Algunas de las trece personas Que fuimos convocadas A realizar este viaje Uno de ellos Un hermano de la Argentina Pues Cristian Sánchez Barros La siguiente Pues Primero hagamos Un poquito de historia Cien años antes De la conquista española Según Nos lo cuenta Pedro Sarmiento de Gamboa Uno de los cronistas De la conquista El inca Tupac Yupanqui El sapan inca El sumo soberano De los incas Tupac Yupanqui Padre de Huayna Capac Y abuelo de Huascariata Hualpa Quiso expandir El imperio de los incas Hacia el mar O sea Hacia el Conti suyo Y también Hacia la selva Hacia el Antisuyo Recuerden que el imperio de los incas Era el Tahuantinsuyo Tahuantinsuyo O sea Tahuacuatro Inti el sol Suyo punto cardinal El imperio Donde la luz Irradia las cuatro direcciones De la tierra El imperio de los incas Entonces Él quería Expandir el imperio El imperio se había Extendido por toda la costa de Sudamérica Por toda la sierra Y parte de la ceja de selva Abarcaba Parte de Ecuador Gran parte de Ecuador Colombia El Perú La mitad de Chile Bolivia Y el norte de Argentina Imagínense ustedes Pero él quería Que se extendiera Hacia la selva Hacia el Brasil Y hacia el mar Entonces Este inca Llevó Cuatrocientas embarcaciones Y veinte mil guerreros Durante Casi un año Entre nueve meses a un año Y él mismo lideró Esta expedición Por el mar Imagínense ustedes Que valiente este inca Y entonces Se fue hacia las islas De la Polinesia Cien años antes De la conquista española Y envió también Pues a más de Cuarenta mil guerreros Que bajaran De la selva O sea de las montañas Del Cusco Hacia las selvas Del madre de Dios Hacia la selva amazónica La siguiente Evidencia De la presencia De los incas En las islas De la Polinesia Es la isla De Pascua La isla de Pascua Está a tres mil Setecientos ochenta y nueve Kilómetros De las costas de Chile Es parte De la quinta región De Chile Es una isla Chiquitita Ciento ochenta y dos Kilómetros cuadrados Ciento ocho Conos volcánicos Tiene ochocientas Ochenta y nueve Estatuas Que pesan entre Setenta y cinco Y ochenta y cinco Toneladas Se les conoce Como los Moai Hay Moais Muy antiguos Pero hay Moais También Del siglo Tres El siglo Catorce Que tienen esta Característica Cabezas aplanadas Y orejas muy largas Originalmente Los Pascuenses Los Rapa Nui Eran Maoríes Era gente Proveniente De las islas Marquesas De una legendaria Isla llamada Jiba Allá de Jiba Vino pues Toda esta gente Porque según la leyenda Su isla se estaba hundiendo Entonces Esta primera generación Este primer clan De gente Que llegó A la isla de Pascua Se les llamó Los Hannao Mooko Pero posteriormente Aparece otro clan Llamado Los Hannao Epe O sea Los primeros eran Los de las orejas cortas Después vinieron Lo de las orejas largas Quienes eran Los Hannao Epe De orejas largas Eso de Hannao Nos recuerda también Una palabra quechua Que significa Hanan Y Hanan es arriba Los de arriba La siguiente O sea La nobleza La siguiente Aquí me encuentro Caminando Por el canal De Teabanuo Tupa O sea El canal Del rey Tupa O sea Hay el recuerdo Entre los pascuenses Que un rey Vino De oriente En este caso Estamos hablando De Sudamérica Ya Vino Del este Hacia el oeste Porque la isla de Pascua Está en el oeste Más al oeste Y llegó Con sus balsas Y llegó A este canal A este lugar Y era el rey Tupa Recuerden que Según los cronistas Era Tupa Yupanqui El que hizo Esa expedición Hacia las islas De la Polinesia La siguiente Tor Heierdal Este gran explorador De los años 50 Del siglo XX De origen noruego Demostró En la embarcación Contiki Hecha De un material Muy parecido Al papiro Que es la totora Que crece En el lago Titicaca Y con la cual También se hacen Embarcaciones En el norte Del Perú Que desde las costas Del Perú Las corrientes Llevan a la isla De Pascua Pero a toda velocidad Es impresionante Como arrastran Las corrientes Ya Desde las costas De Sudamérica Hasta la isla De Pascua Y hasta las islas De la Polinesia Así que es facilísimo Conectar ambos lugares Y él lo demostró La siguiente Eso explicaría Porque Algunos de los 200 Ajus O centros ceremoniales Que tiene la isla De Pascua Son típicamente Incas Este por ejemplo Es el Aju Binapu Que se encuentra Al final De la pista Del aeropuerto Mataberi En la población De Hangaroa Quienes hayan tenido La oportunidad De estar en la isla De Pascua Habrán necesariamente Conocido Este Aju O centro ceremonial Miren ustedes La calidad De las piedras La siguiente Ven La precisión Típica De arquitectura Pues Inga imperial La siguiente Ahora El templo Fue reutilizado Ven ustedes Que encima Estaba curvado ¿No? Por si acaso Si ustedes entran Por internet Ya O sea Ponen mi nombre De Sixto Paz Wells Y pinchan Inmediatamente Imágenes Van a ver Muchas fotos Mías en internet Pero algunas Dicen viajes Con Sixto Paz Todos los años Quienes quieran Acompañarme A recorrer Cusco Puno Y esos lugares Mágicos Del Perú También ahí Dan las fechas De cuándo Pueden ustedes Acompañarme Para ir A estos viajes Tan especiales Por el Perú ¿No? Bachu Pichu Cusco El templo de Racha Lugares increíbles Y van a ver ustedes Muchos de estos templos Incas Que precisamente Tienen estas formas Curvadas Como por ejemplo El caso de Ollantaytambo La siguiente Siguiente En algún momento Colocaron Moai Sobre este Templo reciclado De los Incas Y aquí estoy Demostrando claramente Que el templo Está hueco Era un templo La siguiente Entonces Siguieron los Incas A la isla de Pascua Y hubo un momento En que hubo una guerra Civil terrible Cruenta En la isla de Pascua En la cual Los Janao Mooco Acabaron con los Janao Epe Es que en algún momento Los Incas Esclavizaron Conquistaron Dominaron A los Maoríes Y los Maoríes En algún momento Se rebelaron Y se los echaron A los Incas Pues este es El llamado Disco de Oro De Echenique Pero representa Un disco de oro Que estaba En el Templo Del Coricancha Cuando llega Francisco Pizarro A las costas Del Ecuador Se entera De que en el Perú Hay una guerra Civil Una cruenta guerra Civil Cuando muere Tupac Yupanqui Su hijo Huayna Capac Sube al poder Y él llama A los Pacos A los astrólogos Para que le hagan Un augurio Le hagan una serie De profecías Como le va a ir Durante su gobierno Y estos astrólogos Le dicen Lamentablemente Mi señor Huayna Capac Su gobierno Está muy mal Aspectado Así que Realmente La cabeza visible El Inca Va a desaparecer Y este Van a venir 500 años De oscuridad Sobre el mundo Andino Y después De esos 500 años Nuevamente La luz Y el Inca Volverá a gobernar Entonces él Despidió de mala manera A estos astrólogos A estos Pacos Ya este No les creyó Sin embargo Hubo una insurrección De los indios Cañaris en el Ecuador Y el Inca Huayna Capac Junto con su heredero Al trono Ninán Cuyuch Van a la frontera norte En el momento Que llegan los españoles Al Ecuador Y ni bien Ponen el pie En las costas Se extiende la viruela Que traían los españoles Y muere Un millón de personas Incluye Inclusive El Inca Y el heredero al trono Cumpliéndose la profecía Entonces Al quedarse el imperio Sin cabeza visible Y sin heredero al trono Los nobles de los incas Los patricios Que se deformaban las orejas Por eso se llamaban orejones ¿No? Y se achataban las cabezas Y se las alargaban Tipo Cabeza cono ¿No? Ellos eligen De entre los 300 hijos Que tenía Huayna Capac Tenía muchas esposas Con rango de princesas No tenía muchas concubinas Entonces Nombran a Inticus Igual Pahuasca Como nuevo Inca Pero los ejércitos imperiales De los incas Y sus generales Quisquis, Rumiñagua Y Calcuchiman Los mejores generales Que tenía el Inca En el Ecuador Nombran a otro Inca ¿Por qué? Estamos hablando ya Que es una época de decadencia El imperio de los incas Como la época de decadencia El imperio romano Que las legiones Nombraban a los propios Césares Ellos nombran pues también A su propio Inca El hijo de Huayna Capac Con una princesa Quiteña Y en este caso Termina siendo Atahualpa Entonces No se reponía el imperio De los incas De la terrible mortandad Que había supuesto Una epidemia de viruela Que mató un millón de personas Empieza una guerra civil Que mata a otro millón de personas Y como dicen Que a río revuelto Ganancia de pescador Llegan 125 españoles Con cañones Ya con arcabuces Con caballos Y uno dice Pero ¿y cómo conquistaron El imperio de los incas? Porque 20.000 cañaris Se pusieron del lado De los 125 españoles Y porque Francisco Pizarro Pidió parlamentar Con Atahualpa En la plaza de Cajamarca Entonces Francisco Pizarro Y su gente Fueron a la plaza de Cajamarca Antes de que llegara el Inca Pidieron de que fuera sin armas El Inca y 3000 de sus guerreros Fueron sin armas Y los masacró Y el Inca no podía entender De que hubiera gente Que no tuviera honor Entonces Francisco Pizarro Dijo No, tranquilo Mira, este es un malentendido Y todo Tú lléname dos cuartos de plata Y uno de oro Y yo te libero Se los llenó Y lo mató Bueno Esa es la historia Pues Con parte del tesoro O sea que se Que se llenó Estas habitaciones Venía de los templos Inca Uno del En este caso del Coricancha En el Coricancha Existía un disco dorado De un oro muy especial Lo curioso es que Ese disco de oro Había sido hecho Aquí en la Argentina En la región de los altares En el Chubut de la Argentina En el sur de Argentina En la época de la Lemuria Y era un disco Y era un disco hecho Con un oro alquímico Era como un espejo Interdimensional Y ese disco de ese oro alquímico Y ese disco de oro alquímico Fue llevado Primero al Titicaca Y de ahí al Coricancha Y del Coricancha Cuando Francisco Pizarro Mata a Atahualpa Y todo Se lo juegan a los dados Ya en una noche Los españoles Esa es una parte De la crónica Y desaparece O sea Lo sacaron a través De unos túneles Y galerías Por debajo del templo Del Coricancha Y lo llevaron En dirección Hacia la última ciudad De penetración De los incas En la selva La ciudad De Painkinkin Cosco Ya Painkinkin Ya Se le ha llamado Paititi Pero Paititi Es la zona Pero el nombre Realmente es Painkinkin Que significa El lugar donde tú Eres tú mismo La siguiente El lugar donde tú Eres tú mismo Entonces Resulta ser De que a la muerte De Atahualpa Uno de los hermanos Un sobreviviente De todo esto Llamado Choque Auqui Auqui Príncipe Y Choque Dorado El Príncipe Dorado Ese es el verdadero Mito del Dorado No el mito Colombiano Del Dorado De la Laguna De Guatavita ¿No? Y del Cacique Del Dorado No, no, no La verdadera leyenda Del Dorado Es Choque Auqui El Príncipe Dorado Que se marcha Por los túneles Y galerías Por debajo del templo Del Coricancha Y posteriormente Hace de que se lleven El disco Precisamente A esta ciudad Llamada Paim Quinquín La siguiente Resulta ser De que 100 años Antes de la conquista Cuando los incas Expanden el imperio Hacia el antisuyo O sea Hacia el oriente Recordemos que Recordemos que Cuando ustedes Vayan al Cusco Van a ver De que un símbolo Que se repite mucho Es la chacana O también llamada Patapata La chacana La cruz del sur Pero también es la cruz ¿No? La cruz representa Los cuatro puntos cardinales O sea El este Es el antisuyo El oeste Es el contisuyo El norte Termina siendo El chinchaisuyo Y el sur Es el collasuyo Son los cuatro elementos O sea El fuego Por donde sale el sol Que es el este El aire El norte El agua Es el mar O sea Es el contisuyo Y la tierra De donde venían los ancestros Macocapa Mamaoyo Donde venían los Tiahuanaco Los huari Son los cuatro elementos Entonces Los incas Este Comienzan a bajar por la selva Cien años antes de la conquista Y se encuentran con ríos torrentosos Con tribus salvajes muy violentas Con todo tipo de alimañas Y lo máximo que consiguen los incas Es un acuerdo Con las tribus de la selva Con el jefe de esas tribus El gran Yaya O el gran señor de Barabí O el gran señor de Paititi Para que a los incas Se les permita construir Una última gran ciudad Al estilo del Machu Picchu Y la construyen Y la llamaron Pain Quinquín Pero la condición Que le dieron Las tribus de la selva Es que fuera En la meseta del Pantiacoya Un lugar muy especial Que está lleno de túneles Y donde viven Los Paco Pacuris Los guardianes Del conocimiento oculto Los hombres vestidos de blanco Ahí los incas Tenían que construir Los incas Como sorprendió Porque los obligaban A tener que construir su ciudad Pero lo hicieron en ese lugar La siguiente Evidencia histórica De que esto que les estoy diciendo Es más que real No solamente está Lo que dicen los cronistas Sino Resulta ser De que apareció Hace poquito no más O sea El Vaticano Ha liberado información Que revela Que hay manuscritos Jesuitas Que demuestran La existencia del dorado ¿No? Resulta ser ¿No? De que Ya En el siglo XVI Y comienzo del siglo XVII Pues Misioneros jesuitas Habían logrado entrar En esta zona de la selva Y se habían encontrado Con remanente Los incas Que estaban escondidos En esta zona de la selva Se les permitió A los misioneros Cristianizarlos Pero siempre y cuando No dijeran Ya la ruta de ingreso La siguiente A este lugar Que el lugar se llamaba El valle de Cochnipata El valle de la luna azul Los incas Choquehauqui Cuando se refugió En ese lugar Huyendo De la llegada De los españoles Y todo Dejó Aparte de su gente Cuidando Un paso Entre las montañas Entre los nevados Del huaman ripa Y el huaman caca Ese grupo De personas Cuidando el lugar Formaron Un ayu Una comunidad Que hasta ahora existe Se les llama Los queros Quienes hayan tenido La oportunidad De estar en el Cusco Y hayan ido A Ollantaytambo Habrán visto A unos indígenas Con unos ponchitos Cortitos Muy coloridos Y con unos sombreritos Llenos de flecos Son los queros Queros En el idioma Quechua Significa santuario Ellos son los guardianes Del santuario Ellos son hasta ahora Los chamanes Más importantes Dentro de la tradición Andina Se les llama Alto Misayos O Pampa Misayox O sea Ellos todavía Guardan la tradición Y son justamente Los que transmiten Oralmente La leyenda De que el Inca Se convirtió En otorongo En jaguar Y se perdió En la selva El día que recuerde Tome memoria Volverá Y gobernará Y ellos están esperando Que eso ocurra Al final de un pachacuti De 500 años De purificación Que se cumplen Precisamente En esta época Los misioneros Si bien habían prometido Que no iban a enseñar La ruta De ingreso Para que El virreinato No los esclavizara A los indígenas Hicieron un mapa Un mapa En cuero Que hasta hace poco tiempo Estaba en el museo Eclesiástico Del Cusco Y que fue robado Por unos Turistas Británicos Se lo llevaron El Bueno La tradición británica El mapa Hecho por los misioneros Jesuitas En el siglo XVII Tiene En el marco O sea Unas palabras Muy sugestivas Dice Corazón del corazón Resulta ser De que El disco de oro Que estaba en el Paititi O sea Que estaba en el Coricanchi Que ahora está en el Paititi Se le llama Corazón del corazón El lugar también Donde se construyó La última ciudad de penetración De los incas Se le llama Corazón del corazón Entonces dice Corazón del corazón Tierra india del Paititi A cuyas gente Se le llama indios Todos los reinos Limitan con él Pero él no limita con ninguno ¿Por qué? Porque es un reino espiritual No tiene límites Y a propósito Hay dos palabras Que están separadas En vez de decir india Dice india Y donde dice indios Dice indios Por lo cual Tiene una doble lectura Ya Tierra En el día del Paititi Una tierra solar Una tierra de luz De conocimiento ¿No? Ahí llaman Les llaman indios Llenos de Dios A la gente que está allí Está iluminada Después dentro del mapa En el centro Hay un guerrero Su mujer y su perro Después está la luna ¿No? Y el sol Y hay unas frases Que dicen Estos son los reinos Del Paititi Donde se tiene el poder De hacer y desear Donde el burgués Solo encontrará comida Y el poeta Tal vez pueda abrir la puerta Cerrada desde antiguo Del más purísimo amor Y abajo en el extremo Del lado derecho Dice Aquí puede verse Sin atajos El color del canto De los pájaros invisibles ¿Ustedes se han cuenta? Esto es un viaje iniciático De conexión Con la hermandad blanca De los retiros interiores Es uno de los lugares Del planeta Que se mantienen vírgenes En la actualidad Es reserva de biosfera O sea El parque nacional Del Manu El hecho de las letras rojas Que ven aquí Una maravillosa Amiga nuestra ¿No? Numeróloga Ya Ángela Morán Hizo el descubrimiento Y nos ayudó mucho A entender Que por qué estaba Pintado de rojo Porque esto Dentro de lo que es Podríamos decir Para los alquimistas El color rojo Simboliza El final De la gran obra Entonces Cualquier obra Cualquier trabajo Cualquier misión Que tuviera que terminarse Y culminarse Tenía que hacerse En un lugar como este Que estaba marcado Pues por el color rojo ¿No? Sobre todo en el mapa En esta parte Y aparte hay una serie Símbolos alquímicos A lo largo de todo el mapa La siguiente En 1921 En esta zona De la selva Nuevamente Misioneros Católicos Descubrieron Una piedra Muy grande Llena de petroglifos Que son miles de años Mucho más antiguos Que los incas La siguiente Le llamaron La piedra de Pucharo Hace pocos años atrás A seis días de camino De Machu Picchu Se descubrió en la selva La ciudad de Choque Quirao El recinto Del príncipe Choque Del príncipe dorado Y este lugar Se está poniendo en valor Para que la gente También lo pueda visitar Es otra de las ciudades En la selva La siguiente Esta zona de la selva No está cartografiada Ya se han tomado Fotos aéreas Pero generalmente Siempre está cubierto De nubes Y aún cuando se han tomado Fotografías pues Infrarrojas Como estas y todo Pues no aparece Todo lo que quisieran Que apareciera Lo que sí Es que muy cerca De O sea está El río Alto Madre de Dios Está después El río Palotoa El río Palotoa Se junta con El río Rinconadero El rinconadero Con el Pantiacoya El Pantiacoya Con el Sisquivenia Y cerca de aquí Hay unas Se dicen Unas supuestas pirámides Que le llaman Las pirámides de Paratuari Pero realmente no son pirámides Son formaciones naturales Producto del plegamiento De la corteza terrestre Todas las expediciones Que se hacen Para tratar de descubrir Arqueológicamente El Paititi La legendaria ciudad Del dorado De los incas Van a este lugar Los propios indígenas Machigengas Que son Estas tierras Están dominadas Están dominadas Por estas tribus Indígenas Los machigengas Vienen de la palabra Machu Quechua Antiguo Y Genga Viene de Inca O sea Los incas antiguos Son los sobrevivientes De los incas De esas primeras expediciones Que llegaron Entonces ahora son Tribus salvajes O tribus Bueno ya no tan salvajes No pero ellos Controlan toda esta zona Y cada vez que Piden los arqueólogos Que los lleven Siempre los llevan aquí A sabienda A los indígenas Que los estaban llevando A un lugar equivocado Porque ellos protegen El santuario Que es esta zona de acá La siguiente Cuando se ha querido Llegar a la zona Con helicópteros Con avionetas Comienzan instrumentos A volverse locos Como si fuera Un triángulo de las bermudas En tierra firme Cuando han tratado De cruzar El cañón Que está muy cerca Del muro De los símbolos Comienza a llover Diluvialmente Y se forma Como una ola gigante Que arrastra Toda la gente Que trata de pasar Entonces los propios Guardaparques O guardabosques Del parque nacional Del Manú Dicen No, ese lugar está maldito Ni siquiera se les ocurra Acercarse a ese sitio Entonces Según los colonos Y los indígenas Existe en esa zona Un guardián Y a ese guardián Le han llamado Pues la mujer de Dávalos Hay quienes lo relacionan Con la Virgen María Hay quienes lo relacionan Con el espíritu Del planeta Tierra Pero todos ellos Coinciden que es una forma Femenina luminosa Y normalmente Los colonos Le llaman La mujer de Dávalos Curioso porque La palabra Dávalos Es un apellido De origen español Que a su vez También tiene un origen Celta Viene de De Avalón De Avalón O sea La leyenda del rey Arturo El ciclo del rey Arturo ¿No? Entonces Pero también Se puede jugar con la palabra Y es la mujer Que da el Aval A los Es la que da permiso Quien pasa Y quien no pasa La siguiente En 1989 Los guías extraterrestres Nos dijeron Que parte de los objetivos Del contacto extraterrestre Para conectarnos Con la historia real Del planeta Tierra Para llegar a saber Quienes somos Donde venimos Hacia donde vamos Pero poder redondear Toda esta historia Teníamos que ir A un lugar en la selva A este lugar Que se llama Paititi Pues el grupo Hubo un grupo De 10 personas Que hicieron un primer viaje De reconocimiento a la zona Y llegaron al muro De los símbolos Al año siguiente En 1990 Se hizo ya La expedición definitiva Siete personas Fuimos Seleccionadas Por los guías Extraterrestres Para ir al lugar Estas son fotografías De ese viaje De 1990 Que está Registrado En uno de los 15 libros Que tengo publicados Que se llama El umbral secreto Aquí estamos Yendo por el río Navegable Del madre de Dios La siguiente Este es el río Madre de Dios Este es el afluente El palotoa Que se junta Con el ricoanadero Con el pantiacoya Y después con el sisquivenia Y en este lugar Es donde se encuentra El muro de los símbolos Y siempre generalmente Cubierto de nubes Protegido el lugar La siguiente ¿A qué altura estamos De Cusco? Estamos Si tuviéramos que hacer Una línea recta Serían 200 kilómetros Del Cusco O sea Normalmente Es muy cerca Pero es una cordillera Y media Entonces esos 200 kilómetros Es como si fueras 900 kilómetros En línea recta ¿Ya? Y además Por carreteras Muy reducidas Con unos abismos Impresionantes Por donde tú vienes Y de pronto Tienes que hacerte A un lado ¿Ya? O retroceder Porque te viene un camión En dirección Y son carreteras Que continuamente Las lluvias de la selva Y todo eso Lo hacen desaparecer Se nota ¿no? Que fue hace 20 años atrás La siguiente Sí Siguiente por favor Parte del recorrido O sea Son más o menos 240 kilómetros Que uno hace a pie Con mochilas De 25 a 30 kilos En la espalda Por eso en 15 días Uno baja 8 kilos De peso ¿Ya? Por pantanos Por zonas tremendas Llenas de anacondas De pirañas Un lugar turístico La siguiente ¿Ya? Lleno de insectos Y todo Bueno Cuando nosotros Llegamos a la aldea De los machiguengas Hace 20 años atrás Le pedimos A la aldea Que O sea Llevamos regalos de comida Alimentos Ropa Les hicimos una Colaboración económica Y todo Y pedimos que nos guiaran Entonces La aldea Comisionó a un guerrero Su mujer y su perro Para que nos guiaran Exactamente igual que el mapa De 400 años antes Fuimos por la ruta Caminamos 3 días Y de pronto ¿No? Pudimos ver a la distancia El cañón El cañón Que lleva a las nacientes Ríos Isquivenia Donde estaría La ciudad perdida De los incas Y justamente A la entrada del cañón Es donde está el muro De los símbolos Estábamos aquí Cuando de pronto Salió de en medio De la selva La siguiente ¿No? Un quero Uno de estos indígenas De la cordilla de los Andes Salió Y se dirigió Le habló Al único O sea generalmente Los indígenas Ya no son así Ya O sea son indígenas De la selva Pues este era un quero Y salió en medio De la selva Ya Y se dirigió A la única persona De nuestro grupo Que hablaba quechua La siguiente Y le dice Ya este Que a donde estábamos yendo Entonces nosotros sorprendidos Porque nos salió Este indígena Diferente A los A los indígenas Ahí de la selva Ya O sea era típicamente Un hombre del Cusco Y todo Y él contesta Estamos yendo Hacia la piedra de los símbolos Hacia la piedra de Pucharo Y entonces lo mira Incrédulo y le dice ¿Y no van a ir al Paititi? Entonces él sorprendido Le dice ¿Usted qué sabe del Paititi? Yo vengo de allá Entonces ya cuando todos Escuchamos Paititi Lo rodeamos Y él dejó de hablar en quechua Y empezó a hablar en castellano Y nos dijo Yo sé que ustedes quieren al Paititi Aunque no me lo quieran decir ¿Ya? Pero si no están preparados Física, mental y espiritualmente Ninguno de ustedes va a sobrevivir Entonces uno de los compañeros le dice Oiga pero usted puede ver Que somos buenas personas Que no venimos con malas intenciones Entonces él lo mira y le dice ¿Tú puedes ver mi aura? ¿Puedes leer mi pensamiento? Entonces ¿Por qué quieres que yo te evalúe? La naturaleza se encargará de evaluarlos A ella no la pueden engañar Entonces otro compañero le dice Pero usted no los puede llevar Entonces pegó una carcajada a este hombre Y dijo Vayan ustedes Cumplan el pacto y la alianza Que tienen con los hermanos mayores Y se metió en medio de la selva Y nosotros Plop Nos caímos de espaldas ¿No? Porque imagínense que salga alguien Y te hable así en ese lenguaje Entonces le preguntamos Al guerrero machiguenga Que solamente hablaba su idioma ¿No? A través de su esposa ¿No? Que Josefina O sea Pancho y Josefina Ya están bautizados Pero él no hablaba castellano No hablaba castellano en ese entonces Y ella pues era la traductora Y le preguntamos ¿Quién era ese hombre? Y ella nos dijo Cuando le consultó con el marido Que él era un alto misayo Un maestro chamán De la cordillera de los Andes De la comunidad de Queroz Es un guardián Del camino De la ribera Él cuida a quienes suben por el río Y le preguntamos ¿Y sube mucha gente por el río? No, nadie sube por el río Si nadie sube por el río ¿Qué hace este señor cuidando? Es que él sabe Que alguna vez Alguien subirá Y tiene que estar presente Para cuando eso ocurra Y ya ocurrió con ustedes Llegamos nosotros A la aldea De La aldea principal De los machiguengas Que estaba al frente De la piedra de los símbolos Ahí estaba El jefe de la tribu Cachán Según todos los machiguengas Es el último De los meditadores O sea Antes Sus jefes de tribu Eran también chamanes ¿No? Entonces le llamaban El último de los meditadores Aquí está Pancho El indígena que nos llevaba Feliz y contento Con la ropita Que le habíamos llevado Porque ellos generalmente En ese entonces Todavía estaban con taparrabos ¿Ya? Y los bichos Les pican por todos lados Así que estaba feliz y contento Con la ropita Que le habíamos llevado Entonces le pedimos permiso Al jefe de la tribu Para cruzar el río Y llegar al muro Los símbolos Nos dieron el permiso La siguiente Llegamos ahí Este muro Está lleno de símbolos Aquí hay una jungla Una selva Había que tener cuidado Porque esta selva Está llenecita De serpientes verdes Que son mortales No son muy largas Pero te pican Y te matan instantáneamente Entonces había que tener cuidado Donde uno ponía el pie La siguiente Con los indígenas Que estaban felices Y contentos Con la ropita Acá está Pancho Acá está Este Zoro ¿No? Este Y con los machetes También que les habíamos llevado Y todo Nos ayudaron a desbrozar Y quitar esta parte De la selva Para poder liberarla Para poder ver los símbolos Sin tener que pisar Ninguna serpiente La siguiente Y le pedimos permiso Al jefe de la tribu Para cruzar el cañón Y nos dijo Nadie puede cruzar el cañón Ni nosotros Está permitido Que cruzan el cañón Ya entonces Le dijimos Siempre a través De la traductora Que era la niña O sea La esposa de Pancho De que Este El alto misallo Que había salido De medio de la jungla Nos había dado Pues permiso Entonces le consultaron A Pancho Y dijo Sí, sí, sí Nos consta Nosotros fuimos testigos De eso Entonces el jefe De la tribu Dijo No, si les dio permiso Pasen Y nos permitieron Que Zoro Zoro Y Goro Goro Los dos indígenas Con sus arcos Y sus flechas Nos acompañaran Entonces fuimos Avanzando Cruzamos los cuatro kilómetros Del cañón Y cuando llegamos Al final del cañón Comenzamos a escuchar Mandrams Mantralizaciones De palabras como El om Como rama Amar Y todo que venían De la selva Y los machiguengas Se asustaron Y se fueron corriendo Y nos dejaron solos Entonces nosotros No sabíamos que hacer Seguimos, no seguimos Y resolvimos seguir Y seguimos La siguiente Ahí estamos cruzando El cañón Siguiente Y después de tres días Solos Por la jungla Llegamos Al pie De la meseta Del Pantiacoya Al pie De esta meseta Es donde los incas Construyeron Su última ciudad Llamada Painkinkin Donde uno puede ser Uno mismo La siguiente Si ustedes se fijaron La forma del relieve De la montaña Y la comparan Con los moai De la isla de Pascua De la época Del inca Tupac Yupan Que se van a dar cuenta Que es el mismo relieve La misma forma La misma silueta La siguiente Es la cara de los orejones Que vinieron del Cusco Entonces Cuando nosotros Llegamos a la montaña Y todo Quisimos avanzar Por la selva Pero la selva Se cerró No pudimos avanzar más Entonces resolvimos Volver Y cuando volvimos Y nos encontramos Con el jefe de la tribu Y todos los guerreros Ahí con sus arcos Y sus flechas Ahí esperando en el cañón A ver si nos veían Y al vernos regresar Pues tres días después Se pusieron felices Y contentos Y nos preguntaron Cómo nos había ido Entonces cuando les contamos Ya el jefe de la tribu Nos dijo Pero por qué Si querían ir al Paititi Por qué se fueron tan lejos Si a través de la piedra Los símbolos Podían haber entrado Y entonces nosotros dijimos Y ahora lo dice Ya Entonces Él fue hacia la piedra Colocó la yema En los dedos La frente de la piedra Y empezó a cantar Ya Y dijo De esta manera Se puede entrar Entonces uno de los Del grupo Increíble Le dice Bueno si por ahí Se puede entrar Porque en este momento Nadie sale y nos saluda Entonces Cuando le tradujeron Todos los machiguinas Se rieron Y dijeron Por ahí se puede entrar Pero nadie puede salir Entonces nosotros después Hicimos el trabajo Ya Y nos pusimos a mantralizar Y todo Y la piedra Comenzó a adquirir Una brillantez De un color verde Ya Y nos sentimos envueltos Y sentimos que abrimos Una puerta Hacia otra dimensión Y pasamos a otra dimensión Y tuvimos experiencias Extraordinarias Sobre todo porque Nos dieron a conocer Quién era Jesús Por qué vino Y en qué consistió Su misión según los extraterrestres Y eso es lo que está Pues en el libro El umbral secreto Donde el corazón es el guía Y que ha dado motivo También una conferencia Completa Sobre el mismo tema Y que generalmente La titulo La estrella de Belén Un ovni en los tiempos Jesús Pero que también Revela toda la información Que los guías dieron Con respecto a Jesús Jesús no era un extraterrestre Sino un terrestre extra Que diferente Jesús a través de múltiples Encarnaciones Aquí en la tierra Alcanzó un alto nivel De evolución Ya no necesitaba reencarnar Sin embargo por amor La humanidad aceptó volver Y Jesús Durante 30 años de su vida Se preparó Para que durante los 3 años De vida pública En él se produjera Una simbiosis cósmica Una fusión Por la cual un ser De la categoría De los hijos de Dios Un gel Un resplandeciente Un ser de un universo Paralelo al nuestro Del universo mental Se fusionó con Jesús O sea de tal manera Que durante los 3 años De vida pública En Jesús hubo dos entidades El hijo del hombre Y el hijo de Dios Y en el momento De la crucifixión El hijo de Dios En este caso Micael o Miguel Se separa de Jesús Y Jesús cuando Parafraseando un salmo De David dice Él y él Y lama sabachthani Padre, padre ¿Por qué me estás abandonando? No se refiere a Dios Dios porque Dios No abandona a nadie Se refiere a Micael O a Miguel Entonces la respuesta Que no aparece en los evangelios Es obvia Si yo no te abandono Tú no morirías Y eso es una charada Un teatro Entonces Jesús El hijo del hombre Es el que va a morir en la cruz Porque el hijo de Dios No puede morir Y es el que va a resucitar también Porque Jesús sí que resucitó Y hay una prueba científica De su resurrección Que es el santo sudario La sabana santa de Turín Que es falso Que sea falsa Es entre las pocas cosas Verdaderas que hay en nuestro mundo Y hay muchas evidencias Científicas Que demuestran Totalmente real La siguiente Bueno En el año 2005 Los extraterrestres Nuevamente nos invitaron A volver al Paititi Y como confirmación De que ese viaje era real Pues se nos hizo hacer Un encuentro mundial de contacto En la laguna de Guaipo Muy cerca del Cusco Al frente de Chincheros Quienes hayan ido al Perú Habrán ido a Chincheros Un lugar maravilloso Increíble Bueno hay una laguna al frente Que es la laguna de Guaipo Aquí las naves bajan Suben, entran y salen Pues aquí 189 personas De 15 países Fuimos reunidos La siguiente Hicimos meditaciones Una cúpula de protección Especial a todo el campamento Y todo La siguiente Hasta la fotografía De la cúpula de protección Salió Que cosa tan rara Miren todo el campamento aquí La cúpula de protección Se materializó Para que vean que si funciona La mente es creadora La primera ley o principio universal Que rige este universo material Es el principio del mentalismo Uno puede crear lo que cree Si creemos en cosas positivas Atraemos sobre nuestra vida Circunstancias y situaciones positivas La siguiente Las naves entraron y salieron Del lago delante De nuestros ojos Todo el mundo lo vio La siguiente El encuentro Fue tres días y medio En la laguna de Guaipo Y tres días y medio A 3800 metros Sobre el nivel del mar Con temperaturas por la noche De 10 grados bajo cero Y todo el mundo meditando Pues los otros tres días y medio Del campamento Fueron en Moray Donde los círculos se cierran Un lugar insólito Cráteres de origen meteórico Que los incas después aprovecharon Para hacer terrazas de cultivo Para experimentar con sus semillas Y darles una radiación especial Para convertir en esas semillas En superpoderosas Que es lo que El secreto de los incas Realmente Pues este era su lugar de experimentación Aquí nos convocaron los guías La siguiente Ahí me encuentro Delante del cráter mayor De Moray Aquí se nos presentó un cendra Un portal dimensional Impresionante Ahora fíjense ustedes Esto nos hace recordar Los agroglifos Los círculos De los campos de cosecha Que están apareciendo En el sur de Inglaterra En más de 25 países La siguiente Pues estas mismas figuras Se han encontrado recientemente En unos petroglifos Que tienen miles de años De antigüedad En la zona de Guaro Muy cerca del Cusco En Guaro Los arqueólogos Han desenterrado Estos petroglifos Que tienen miles de años De antigüedad Y que se asemejan No solamente A los de Moray La siguiente Sigo también A los aerolifos Los campos de cereales Esto que mencionaba Al principio De que la tierra No existe En el real tiempo Del universo Y que nosotros morimos Y que se creó Un tiempo alternativo Paradójico Pues resulta ser De que en el año 2001 En la localidad De Alton Barnes En el sur de Inglaterra Apareció este agroglifo O sea Aparecen los ovnis Revolotean E imprimen Sobre este lugar Los cereales Siempre sobre el campo De cereales Aparecen no rotos Sino aplastados O acostados En espiral Hacia el centro De la figura Y con una extraña mutación En los cristales Y los granos De las espigas Que demuestra Que esto es de origen Realmente extraterrestre Bueno En este agroglifo Ustedes pueden ver aquí El sistema solar Parte del sistema solar El sol La órbita de Mercurio Con Mercurio La órbita de Venus Con Venus La órbita de la tierra Sin la tierra La órbita de Marte Con Marte ¿Por qué la órbita De la tierra Sin la tierra? Porque en el real tiempo El universo No solamente no hay vida En la tierra Ni siquiera hay tierra Ahora uno dice Pero este ¿Cómo? Algo tan insólito Extraordinario Como esto ¿Cómo puede ser Que los científicos No lo sepan O no tengan nada Que decir al respecto? Cuando los científicos Tratan de datar La antigüedad Del universo El Big Bang Lo hacen a través Del llamado Efecto Toppler Que es el corrimiento De la luz hacia el rojo La velocidad con la que Las galaxias Y las estrellas Se alejan entre sí De acuerdo a eso Los científicos Han calculado Que el universo Tendría en Más o menos Unos 13.500 millones De años De antigüedad Pero lo que los científicos No se explican Es por qué cada vez Que ellos miran En determinada dirección Del universo Se encuentran con ciertas Estrellas Que son más antiguas Que el Big Bang Lo cual es imposible No puede haber estrellas Más antiguas Que la creación Del universo A menos que estemos Mirando por una especie De ventanita Hacia otra realidad Y nosotros mismos Estamos atrapados En otra realidad En el año 2002 Y en el real tiempo Y en el real tiempo del universo No solamente no hay vida En la tierra Ni siquiera hay tierra La siguiente ¿Qué va a pasar El 22 de diciembre Del año 2012? De 21 para 22 O de 22 para 23 de diciembre Del año 2012 La tierra va a ocupar La tierra va a ocupar un lugar El lugar de la tierra muerta En el real tiempo del universo Para nosotros va a ser Como si siempre hubiéramos existido Como si nunca No hubiésemos sido Por eso el apocalipsis dice Y habrá un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque la tierra anterior Pasó Y esto Que les estoy diciendo Explica lo de los agrolifos Vean aquí El tiempo real Se va a juntar Con el tiempo alternativo Y se van a hacer Un solo tiempo O sea Un tercer tiempo La siguiente Es Volviendo a los agrolifos El mismo mito De la serpiente De las dos cabezas Cuando Hernán Cortés Llegó a la corte En Montezuma En Tenochtitlan Se encontró Que en el trono De Montezuma Estaba la serpiente De las dos cabezas Porque Según los aztecas Al final de los tiempos Una cabeza Se va a terminar Comiendo la otra Una es el tiempo real Y otra el tiempo alternativo Entonces ¿Qué va a pasar? Pues el 28 de diciembre Del año 2012 El mundo nos ha acabado Simplemente Los tiempos El final de los tiempos Va a haber un solo tiempo Una nueva realidad La siguiente Pues en el año 2005 Ven ustedes Don Cristian También estuvo Como parte del grupo Pues fuimos Hacia Nuevamente Hacia el Madre de Dios Con confirmación De comunicaciones Siguiente En todo momento Siempre haciendo Nuestras meditaciones ¿No? Protegiéndonos En este caso Pues de los jabónes Aguares De las anacondas De los osos De todo tipo De bichitos ¿No? Estar en armonía Con ellos La siguiente No tuvimos ningún problema Felizmente ¿No? Ahí está hoy en el 2005 Hace cinco años atrás La siguiente Estamos llegando a la aldea De los machiguengas Ya más civilizados Habían pasado quince años O sea Sí, o sea quince años Desde que habíamos ido La primera vez La siguiente Siempre llevándoles Cantidades de cosas Ahí ellos por ejemplo Come mucho pescado Miren ustedes Miren ustedes los pececitos Que ellos sacan del río Miren los dientecitos Cuando tú entras al río Esos pececitos A veces te cogen la pierna Y te atravesan el hueso Entonces son muy cariñosos La siguiente Bueno hay que pasar por el río Ya La siguiente Ahí Lorena de España Señalándonos La entrada del cañón La siguiente Lo interesante Es que los extraterrestres Dijeron De que Ellos abrirían la selva Para que pudiéramos llegar Ahí en la selva Llueve todos los días De día a de noche Todos los días llueve En la época De lluvias Lluve más Pero normalmente siempre llueve Sin embargo Nosotros fuimos Y los 14 días Que estuvimos en la selva Desde el primer día Que llegamos Hasta el último día No llovió Y los ríos comenzaron A perder El volumen de agua Y pudimos caminar Por encima de lugares Donde es difícil cruzar La siguiente La selva se abrió Ahí estamos llegando Al cañón La siguiente Es el muro De los símbolos En el muro De los símbolos Se repite mucho Corazones con rostros humanos Que hacen recordar Aquello de corazón Del corazón La siguiente Ven ustedes Miren la jungla La selva Siempre rápidamente Se cubre nuevamente Ya Miren ustedes ahí Señalando los símbolos La siguiente Haciendo Miren ustedes La práctica Miren A qué altura Estamos con nuestras manos Trabajando los símbolos Haciendo la práctica De la dermóptica Dermopiel Óptica Visión Visión a través de la piel Algunas prácticas Que vamos a hacer Mañana en el taller La siguiente Tratando de sintonizarnos Con la historia oculta Del planeta La siguiente Ahí estoy señalando Como una especie De reloj de arena No se hace recordar El tiempo sin tiempo En el que se encuentra El planeta Miren corazones Con rostros humanos Hay muchos La siguiente Bueno a la hora de ir A bañarse en el río Hay que tener cuidado Porque hay muchos Aparte de Los pececitos de colores Que se quedan con tu pierna Están también Pues los caimanes Los lagartos estos Bastante grandecitos La siguiente De las 14 personas Que fuimos en el año 2005 Siete personas Se quedaron en el muro Los símbolos Apoyando a las siete personas Que cruzarían el cañón De hecho Los machiguengas Bien gracias O sea nos despedían ahí Y no cruzaban Entonces Con la autorización De los machiguengas Y todo Cruzamos el cañón Las siete personas ¿Ven ustedes Hombres y mujeres En esta ocasión La siguiente Era la primera vez Que las mujeres Pues cruzaban el cañón Acompañándonos La siguiente Es el cañón Se va estrechando Se va estrechando Uno va sintiendo claramente Que va entrando A otra dimensión A otra realidad ¿Por qué tener que ir hasta allá? ¿Por qué todo el esfuerzo físico? ¿Recuerdan lo que el mapa decía? Aquí puede verse Sin atajos El color del canto Los pájaros invisibles O sea Sin restar etapas Sin restarle el esfuerzo Y el mérito Que es toda una purificación Uno puede ver ¿No? Captar La vibración De otros planos De otras dimensiones La siguiente Siguiente Ahí están las chicas Festejando Haber cruzado el cañón ¿No? Primera vez que cruzaban Las mujeres La siguiente Hicimos todavía Tres días más Solos Sin que nadie nos acompañara Sin que nadie nos protegiera ¿Ya? Toda la protección Era las cúpulas de protección Las meditaciones Las prácticas que hacíamos La siguiente Encontramos en el camino Piedras trabajadas De muros De inteles Siguiente Piedras de muros Finamente trabajadas Por los incas Que ya las raíces De los árboles Han roto estos muros Y todo La siguiente Encontramos maquetas ¿No? Típicamente incas Quienes hayan ido Al Machu Picchu ¿No? La siguiente Recordarán que Machu Picchu No solamente tiene la forma De un rostro Mirando al cielo Sino que encima Al lado del Intihuatán El reloj solar Hay esta piedra Trabajada en forma De maqueta La siguiente Y que representa El Huayna Picchu ¿Ven? Ven aquí la montaña ¿Ven? Y que representa Este es como El rostro La nariz Y la boca Y la barbilla De ese gran rostro gigante Que representa La montaña esta Del Huayna Picchu ¿No? Y la maqueta Pues esa maqueta La encontramos nosotros Allá en el Paititi Esos son descubrimientos Arqueológicos Que el National Geographic Pagaría una fortuna Por ellos Y ahí sin embargo Están ahí La siguiente No los hemos denunciado Públicamente Aquí ven ustedes Estamos ya al pie De la montaña ¿Ven? El rostro Mirando al cielo La siguiente Entramos por la selva La selva se nos abrió A diferencia del año 90 Que se nos cerró Se nos abrió Y al entrar en la selva Encontramos piedras Altar Piedras de la época Inca La siguiente Altares Siguiente He editado Otra de las piedras Altar La siguiente Si uno se acerca Se da cuenta Que está trabajada En escalera La siguiente Pero vista de costado Es un rostro ¿Ven? La naricita La boca ¿Ven? Como les digo Son descubrimientos Arqueológicos Extraordinarios Y todos ellos Solamente a través De mensajes psicográficos Y conexión Con extraterrestres Ahora Obviamente El contacto Que se nos invitó A tener allí Fue con la hermandad blanca Con la Con el gobierno interno Positivo del planeta La siguiente Pues este Al final Realmente El viaje Contó también Con el apoyo Gracias al grupo De los siete Que se quedaron En el muro Ellos Le pidieron A los machiguengas Que se atrevieran A cruzar el cañón Y que fueran a ayudarnos Para regresar Y entonces Por primera vez Que ellos cruzaron Y nos ayudaron A volver En una balsa Nos ayudaron A cargar el equipo De regreso De tal manera Que regresamos Mucho más rápido La siguiente Ahí está La balsa O el río La siguiente A nuestro regreso Pues este Pudimos ver también Esta montaña Que aparece en el mapa Del Paititi Que es la montaña azul Sería una base Extraterrestre Que está en este lugar La siguiente Como señal De este lugar Hay piedras Trabajadas Miren Ahí tengo Una de estas piedras En la mano La siguiente Ese es el muro Que está a muchos kilómetros De distancia Como ven ustedes Los rostros corazón La siguiente Y lo que tengo en la mano Es tallado Este rostro corazón Estas piedras Talladas Y todo También valen una fortuna Son piezas arqueológicas Extraordinadas Nosotros las dejamos En el lugar Las tomamos la foto Y las volvimos al sitio O sea No hemos movido nada Ni hemos tocado nada La siguiente Más allá De lo importante Aquí el reencuentro Con el grupo Que estuvo apoyando Acá está Christian Está también ahí Patrice Van Helsen De los grupos de Holanda La siguiente Y todos los demás compañeros Pues nosotros Ahí en Paititi Tuvimos la visión Del disco de oro O sea El disco de oro Del Paititi Es un rostro jaguar Pero por detrás Es así Y tiene O sea Se le insertan Otros 12 discos menores Que quedan como flotantes En este disco principal Pero La percepción Del disco Es esa espiral Que vemos nosotros ahí Con rostros corazón El rostro Del sol O el rostro De la divinidad En el centro Pues toda esta forma Tendría El disco Y esto fue dibujado En base A la visión Que tuvimos todos los compañeros En el 2005 La siguiente Pues El 12 de junio De este año 2010 Cuando ya habíamos sido Convocados nuevamente Por los extraterrestres Desde el año pasado Para volver al Paititi Este año 2010 Apareció este agroglifo En los campos de cereales Del sur de Inglaterra Donde aparece La parte de atrás Del disco De Paititi Y muestra El proceso Del planeta Tierra Y como Se va transformando En el rostro De Paititi Y el proceso Que va a llevar Al planeta Tierra A través de un agujero Y el gusano Hacia el real tiempo Del universo ¿También simboliza El Xinjiang? Sí, también Pero Estos símbolos Todos estos símbolos Ustedes los van a ver En la piedra del Paititi En el gran muro De Pucharo Entonces Aquello que fue percibido En el 2005 Aparecía reflejado Aquí en este agroglifo Señalando realmente Que el viaje De este año 2010 Estaba más que auspiciado La siguiente Pues Diez días antes De El viaje al Paititi Unos antropólogos De los Estados Unidos Me pidieron Me rogaron encarecidamente Que los acompañara Al Cusco Como tenía que ir al Cusco Ya Entonces estuve antes Y llego Y me reciben Ya Los más importantes Este Chamanes De la comunidad Losqueros Me recibieron En el aeropuerto Este Los antropólogos Los habían llamado Estaba Justamente Don Santiago Quispe El hijo de Don Mariano Que es el más importante De los altomisayos Estaba O sea Él es Pampa Misayoc O sea Un grado Un poco más abajo Estaba la única Altomisayo Mujer Que es María Apasa Que es la hermana De Don Mariano Ya Y Y Don Manuel O sea Ellos Junto con los Antropólogos Norteamericanos Sabiendo Del viaje tan importante Que íbamos a hacer Querían bendecirlo La siguiente Ellos me acompañaron A lugares más Más importantes Ahí del Cusco Como Yantaytambo Como Chincheros Como Rachi El templo de Rachi Que es una maravilla Es como el templo De Karnak En Luxor En Egipto Es el templo Más importante De los Incas Ya Porque el templo Al dios Viracocha Y la mayoría de la gente Ni siquiera lo conoce Y está a solo 120 kilómetros Del Cusco La siguiente Pues fuimos a este templo Ya Tiene su lago sagrado Igual que el templo De Karnak La siguiente Es un templo Como el de Karnak Lleno de columnas Con paredes altísimas Como Karnak La siguiente Es impresionante Ya Y actualmente Está siendo Escavado Por los arqueólogos Y han descubierto Más de 200 edificios Es mucho Muy hermoso Tiene un volcán a un lado Un valle increíble El lugar es bellísimo ¿Cuántos turistas? Seis turistas Habían ahí En Machu Picchu No entran Y están ahí Uno encima de otro Y aquí Un lugar maravilloso Increíble Y todo Habían solamente Seis turistas La siguiente Rakshi Es el templo de Rakshi El templo Del dios Viracocha Pues ahí en Rakshi Ya Hicieron ellos Un despacho O sea Una Una mesa de ofrendas Y le pidieron A los espíritus De los cuatro rumbos De la tierra Y de las montañas A los apus Una protección Muy especial La siguiente Ven la imagen Del disco de oro Ya Una piedra De Paititi Ya Y hicieron ellos Aquí un ceremonial De protección A través mío Para todos Las 12 personas Y vamos a ser 13 personas A través mío Una protección Muy especial Para este viaje Que íbamos a realizar La siguiente Ahí estamos Con los queros Dichos de paso Los 13 Una movilidad Para hacer ese viaje ¿Perdón? Chintuya Ah caramba Mis movilidades No están preparadas Para ir por ese camino Porque eso no es carretera Eso ya es camino de tierra Abismos y todo Y no estoy preparado No les puedo servir Pero no tendrá usted Una persona Ya que Que pueda hacer esa ruta Si mire Tengo un amigo Lo llama Oye tú Este ¿Cómo estás? ¿Y tú bien? Y tú tienes auto Para hacer la carretera Chintuya Y todo Si llevo turistas Por allá De vez en cuando El Manu Y todo Y puedes llevarme A unos 13 amigos Que son turistas Y todo Si claro Y cuando sería Mañana Uy mañana No tengo la movilidad Por favor Le dije yo No tendrá Él un amigo Ya Su amigo No tendrá otro amigo Oye Y tú no tendrás Un amigo Y todo Si mira Yo tengo al señor Wilber Nieto Ya Que también hace la ruta Y todo Entonces su teléfono Entonces alón Wilber Nieto Mire soy Julio Avalos Amigo común Que tenemos Tengo 13 amigos Que son turistas Y todo Que necesitan hacer Mañana mismo Pues el viaje Hacia la zona de Chintuya ¿No? Hacia el río Madre de Dios Y necesita movilidad ¿Usted tendrá movilidad? Si justamente Tengo mi movilidad Lista para hacerlo Caramba Entonces Ellos pueden ir A concretar Si, si Que vengan Acá a mi oficina ¿Dónde queda? Calle OVNI E1 Urbanización Kennedy Perdón ¿Dónde queda? Si, si es Calle OVNI E1 ¿Algún problema? No, no, no Muchas gracias Llegamos Firmamos Y conseguimos Esta movilidad Al día siguiente A primera hora En el hotel Teníamos El chofer vino Acompañado de su esposa Recordando que en el mapa Está el hombre Su mujer Y su perro El perro no estaba incluido Pero estaba El Roberto Y Lucecita El chofer Y su esposa Que vinieron a llevarnos Pues desde el hotel La siguiente En el hotel Curiosamente Estaba el símbolo Del disco de oro Muy curioso Y miren al lado Del Machu Picchu Donde se ve como un rostro Mirando al cielo La siguiente Ahí nos encontramos Pues ya en el autobús Todos felices y contentos Hasta la noche anterior O en la tarde anterior No teníamos movilidad La siguiente Interesante Es que el chofer Este dijo Los voy a llevar Por otra ruta No por la ruta habitual Que ustedes han tomado En los viajes anteriores Tengo una ruta Que es más corta Es por Pisac Seguro Sí, sí Tranquilos Y nos llevó Por una ruta maravillosa Hermosa La siguiente Ya Conocimos pueblos increíbles Siguiente Subimos alturas Tremendas En esa movilidad La siguiente Llegamos a un mirador Que se llama Soncos Corazón La siguiente De ahí Tuvimos vistas Increíbles De los valles Que no hubiéramos Visto jamás Si él no nos hubiera llevado Por este lugar Por donde él Sintió Porque era más corto Porque conocía mejor La siguiente Miren esas vistas Siguiente Ahí estamos Con Roberto Y Lucecita Cuando nosotros Llegamos a Pau Cartambo Nos enteramos O sea No Posteriormente Ya en Una población de la selva Que se llama Salvación Nos enteramos Que si hubiéramos ido Por la ruta Original No hubiéramos venido jamás Porque se derrumbó Toda una montaña completa Y la carretera Y la carretera Quedó interrumpida Así que si no hubiéramos Seguido la intuición De este señor No hubiéramos llegado A Pau Cartambo La siguiente Ahí estamos En Pau Cartambo ¿Cómo sería Que este viaje Estaba programado De lo alto Que en el puente Colonial Del siglo XVII Hay unas cruces Que están aquí La siguiente Miren ustedes Esta es la cruz Ahora miren El diseño Que tiene la cruz Y compárenlo Con el agroglifo Que apareció En el año 2008 En el 2008 Aparece este agroglifo Y que nadie entendió Para qué Ni por qué Ya Y resulta ser De que es el mismo diseño Que estaba en la cruz Del puente De Pau Cartambo Por donde teníamos Que pasar La siguiente Dicen Después de la mística Viene la mástica Así que estamos Compartiendo ahí Con los compañeros ¿No? La siguiente Ahí nos encontramos Estamos con el bellísimo Poblado de Pau Cartambo O sea O sea Tambo Lugar de Descanso Y Pau Cartambo Es el nombre De una ave De la selva Ya Es un lugar Que vale la pena Conocer No solamente Por su puente Colonial Por la iglesia Que es bellísima Todas las calles Son Es un lugar Realmente extraordinario Y poco publicitado La siguiente Miren ustedes Esas carreteras Increíbles Que tuvimos que utilizar Para llegar Al lugar Que se conoce Como Tres Cruces O sea Donde ya Poco a poco Va terminando Cusco Y empieza El Madre de Dios La siguiente Y ya son Ese es Como el reflejo Un poco En el vidrio Del coche ¿No? De la movilidad Aquí nos encontramos En la localidad De Tres Cruces Donde termina La sierra Y empieza La selva Entonces Parque Nacional Del Manú Veníamos trayendo Hojas de coca Que me dieron Mis compadres Los queros Ya Para que hiciéramos Una ofrenda A los espíritus Guardianes De los cuatro rumbos De la tierra A los apus La siguiente Ahí estoy haciendo La ofrenda En nombre del grupo Seleccionando el quinto Tres hojas de coca Pues para Ofrecérselas ¿No? Y después repartimos También a todos Los compañeros La siguiente Y estas hojitas De coca Después no te las comes Sino que las Dejas enterradas Las colocas En un lugar Que consideres tú Especial ¿No? Entre los árboles Entre las plantas Y todo La siguiente ¿Ves? A estos apus O espíritus De las montañas Hicimos la ofrenda ¿No? La siguiente Siguiente Aparte Los antropólogos Norteamericanos Nos habían Mandado confeccionar Unas estrellitas Y los queros Las bendijeron Para los compañeros Del grupo La siguiente Ahí están repartiendo Las estrellitas La siguiente Un dato Interesante Todos los viajes Anteriores Que hicimos A la localidad De Tres Cruces Siempre estaba Tapado de nubes Esta fue la primera vez Que estaba Totalmente espejado ¿No? Y soleado Miren la ruta Ven ustedes Los caminos Por donde Baja la movilidad La siguiente Son horas Interminables Por caminos De montaña Al borde de abismos Hasta llegar A la localidad De Pilcopata La siguiente Y aparece El río Alto Madre de Dios Las carreteras Son caminos Son huellas Nada más Muchas veces Por el mismo río Uno tiene que ir Cuando crece el río Desaparece el camino La siguiente Y llegamos A la población De salvación Ya en el Madre de Dios Ahí estuvimos Alojados En un hospedaje Llamado Cheila Que realmente Es un lugar Muy limpio Muy bonito Y todo Salvación Es un lugar Muy mágico Está bien bonito Lo tiene en esta población La siguiente Llegamos allí Y nos alojamos En este hostal Y bueno Tratamos de conseguir La siguiente movilidad Porque teníamos Que todavía Hasta ahí Nos llevaba El auto Que habíamos contratado Pero necesitamos Otra movilidad Que nos llevara 40 kilómetros Más allá Hacia el puesto De los guardaparques O guardabosques Del Parque Nacional Manú Un lugar Se llama 250 O Santa Cruz Por un camino Que ustedes han visto Peor de lo que han visto Anteriormente Entonces El chofer Y su esposa O sea Otro chofer Y otra esposa Ya de esta gente Nos llevó En su movilidad La siguiente Desde salvación Aquí vemos La organización Que se hizo La persona encargada De toda la parte médica Y todo fue Cristian Ya este El tesorero del grupo Era nuestro hermano Daniel Ya cada uno Realmente Tenía a su cargo Muchas diversas responsabilidades Uno de los miembros De nuestro grupo Era el subdirector Del Parque Nacional El Manú Consiguió un permiso especial Para nosotros Todo lo demás Él también estuvo Salvaguardando Protegiendo al grupo Para que pudiera llegar Sin ningún problema Él llegó Ya por la noche Muy tarde Cuando ya habíamos llegado Nosotros estábamos durmiendo En el hotel Él llegó Se alojó En la única habitación Que quedaba La habitación 14 Nosotros éramos 13 Y cuando él llega Con su chofer Observan La aparición de un ovni Sobre la localidad de salvación Sobre el hotel Y ellos fueron testigos de esto La siguiente Entonces al día siguiente En la movilidad Pues otra movilidad Pero ya con su chofer Y la esposa del chofer Pues ahí está Patris ¿No? Y a la pareja De nuestro querido hermano Cristian Pues supervisando Todas las mochilas Y todos los equipos Gasta el Cristian Y estamos aquí ya En el Parque Nacional El Manú En lo que es El puesto de control De los guardaparques La siguiente Haciendo las gestiones Con los guardaparques Ahí nuestro querido hermano Pablo Torres Guzmán Subdirector del Parque Nacional Del Manú Miembro del grupo de contacto La siguiente Ahí estamos Bajando con la movilidad Hasta el embarcadero Al lado del río La siguiente Siguiente Ahí justamente En el momento Que habían llegado Los machiguengas Ya más civilizados Con varias embarcaciones Gente de los grupos nuestros De varios países Han hecho Donativos económicos Y les ha permitido A los machiguengas Comprarse estas embarcaciones Entonces aquí Los machiguengas Feliz y contento Porque ahora están pudiendo Traer plátanos Que ellos cultivan Y que lo intercambian Por verduras Para poderse las llevar A su trigo A su comunidad La siguiente Como ya están llegando Muchos colonos a la zona Hay mucha basura Plástico Bolsas Gaseosas Y todo Todo tirado Entonces nosotros ¿Qué hicimos? Mientras que Se organizaba todo el viaje Comenzamos a recoger Basura Pues de toda esta zona Dándole ejemplo También a los colonos Y los machiguengas También nos ayudaron A recoger parte De esta basura La siguiente Ahí estamos ahí Con Hasta Nuestro hermano Pablo Estaba ahí Como su director El director del parque Recogiendo basura La siguiente Ahí están todos los compañeros Están Envolviendo Las mochilas En plástico ¿No? En costales De plástico Y todo Ya que se habían adquirido Para esto La siguiente Ahí nos encontramos Ahí está el hermano Hugo De Uruguay Acompañado de Oscar El jefe de la tribu Actualmente Aquí con una piedrita corazón Que encontré Están los compañeros La siguiente Saliendo del embarcadero Probablemente embarcadero No es totalmente Una orilla nada más Estamos saliendo Por el río Madre de Dios Estamos yendo Este río Que es navegable La siguiente Siguiente Ven tiene oleaje Siguiente Miren ustedes Ya avistamientos OVNI Ya acompañándonos Las naves Ya acompañando A los muchachos La siguiente Ahí estamos dejando El río Madre de Dios Para entrar En el río Palotoa La siguiente Estamos por el río Palotoa Ustedes se van a dar cuenta Que hay partes Donde es poco profundo La siguiente Eran tres embarcaciones Una con la carga Otra con los compañeros Otra con los compañeros Ahí está Nuestro hermano Nimer De los grupos de Lima La siguiente Nuestro hermano Pancho De los grupos del centro de Perú Es el más veterano Él estuvo en el viaje del 89 Estuvo en el viaje del 90 Estuvo en el 2005 Estuvo en el 2007 Es hermano Pancho Sosa De los grupos de Huancayo Panchito Así es Él ha escrito Ya tiene libros escritos También sobre los viajes Al Paititi Hermosísimos libros Ya aquí estamos yendo Pues miren ustedes Por todos los ríos La siguiente Había momentos Que el río era muy bajo Y golpeaba mucho La embarcación Por lo cual Todo el mundo se ponía A hacer cúpula de protección Y envolver en luz Las embarcaciones Para levitarlas Ya para que no chocaran Y realmente Servía ¿No? La siguiente Había momentos En que por más levitación Que hiciéramos Estaba muy bajo el río Entonces Ahí ven ustedes a Cristian Bajándose ¿No? La embarcación yendo sola Y nosotros caminando Pues extensas Orillas ¿No? La siguiente 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 Había momentos En que había que ayudar A empujar la embarcación La siguiente Todos teníamos que empujar La siguiente Hasta que nuevamente Agarramos La fuerza Del río Y hay profundidad Y ya nos subíamos ¿No? Aquí Pancho me está Casi cogiendo Y metiéndome dentro La embarcación La siguiente 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 Ahí estamos llegando A la aldea De Palotoa Teparo La aldea De los machiguengas Parte de esto No solamente Nuestro equipo También veníamos Trayendo costales De comida De ropa Medicinas De donativo Para la tribu La siguiente Aparte De dinero También que les dejamos Y todo ¿No? La siguiente Ahí estamos Haciendo los donativos Miren ustedes La comida Machetes Hasta pelotas Para los niños La siguiente Camisetas Miren Hasta la camiseta argentina Miren Cristian Está ahí Mostrando la camiseta argentina Pues como había Argenis venía de Colombia Este Darío Marcia Y Hugo Venían de Uruguay Venían teniendo La camiseta uruguaya Hay camisetas de Ecuador Había Susana Gavilanes Venía Ella la esposa Del presidente Del Rotary Club Del Ecuador Ya Entonces Ella también venía teniendo Pues se hicieron Donativos Pues a toda la tribu Acá está Darío Del Uruguay Este En parte De lo que es La aldea De Palotoateparo La siguiente Miren Parte también En ropita Que se les traía Pues para los Para los niños Y todo La siguiente Cristian Haciendo una labor social Encomiable Maravillosa No solamente fue Nuestro médico Y veló Porque acá A ninguno de nosotros Este Pues realmente Sufriera demasiado Porque el lugar Nos hacía sufrir igual Porque era muy duro Sino que se encargó también En vez de descansar Dedicarse a curar A toda la tribu Realmente algo Admirable Admirable La siguiente Dicho sea de paso La tribu Quería quedarse con él La aldea La aldea Ha Ha evolucionado En 20 años Ahora ya tiene Pues una escuela Que ha creado el gobierno Tiene su profesora ¿No? Y aprovechamos también Para hacer un donativo Económico Para la escuela Se traían cuadernos Libros De todo Acá está miren Haciendo También Ese intercambio Con los niños Tan maravilloso Los compañeros La siguiente Saliendo Como el río Cada vez va Teniendo menos agua Para que las embarcaciones Subieran Por el río Tenían que ir Libres de peso Entonces teníamos Que caminar por la selva Nosotros Entonces la carga Iba por el río Nosotros íbamos Por la selva La siguiente A mitad De camino También Hay una Un pequeño hotelito Que han construido Los machiguengas Con toda la ayuda Que han venido recibiendo Con la esperanza De recibir ellos turistas Ya Para alojarlos ahí ¿No? La siguiente El lugar muy bonito Como lo han construido ellos La siguiente De ahí Todavía hemos seguido Caminando por la selva La siguiente Hemos hecho Algunos Hemos encontrado Cosas raras Ahí Como estas huellas En el suelo ¿No? La siguiente Ha habido momentos En el cual Pues este Se ha podido volver A subir a las embarcaciones O algunos compañeros Han subido a las embarcaciones Para ayudar Y miren ustedes Cruzando los rápidos La siguiente Es bastante peligroso esto La siguiente Ayudando a las embarcaciones A avanzar La siguiente Con cuerdas Miren ustedes La siguiente Siguiente O sea No es nada fácil Hay partes muy peligrosas La siguiente Siguiente Avanzando Pues en dirección Hacia Pucharo La siguiente Aquí estamos haciendo Campamento Cerca de un lugar Que se llama Aguaroa Y Aquí Fue quizás El primer error Que nosotros cometimos No Fue realmente Un error Que cometimos Resulta ser Que en las embarcaciones Venían como 8 machiguengas Y Nosotros veníamos Trayendo Comida Para 20 o 25 días En nuestras mochilas Y todo Entonces al ser Tantas personas Teníamos que hacer Hoya común Pero Cometimos el error De pensar No es que si hacemos Hoya común Con todos Vamos a tener menos comida Para todo el viaje Que vamos a hacer Nos olvidamos Lo que el mapa decía Y el burgués Solo encontrará comida Dice Esos son los reinos Del paitito Donde tiene el poder De hacer y desear Donde el burgués Solo encontrará comida Y el poeta Tal vez puede abrir la puerta Cerrada de antiguo Del más purísimo amor El poeta es El romántico El que no piensa en la comida No piensa en nada Y nosotros pensamos En ese momento En la comida Y entonces Sabiendo que ellos Cazan Que ellos Esto Pues obviamente Ellos no tenían Ningún problema Se sacaban los peces Del río Y mediante No se los comían Pero hicimos Hoya para nosotros Aparte de ellos Esa noche O sea Empezó a llover No llovió mucho Pero llovió Y entonces Nosotros Hicimos un mea culpa Y al día siguiente Llegando a Pucharo Le hicimos Un almuerzo Una comida Espectacular Y le pusimos Todo lo que pudimos A ellos Ya este Para resarcir Realmente la ofensa Que esto había supuesto Y este error Por haber sido Mezquinos y egoístas Ahora Fíjense ustedes Qué curioso ¿No? Ven ustedes Cómo se tapó de nubes Había estado soleado La siguiente Miren aquí Un ojo Otro ojo Y una boca Ven ustedes aquí Un rostro Estábamos siendo observados Las fuerzas de la naturaleza Diciendo Qué muchachos Estos me están metiendo La pata Un rostro gigante Aquí en el cielo La siguiente Pues Al día siguiente Ya corregidas Nuestras actitudes Equivocadas El guerrero Su mujer Y su perro Ya Y este es el cañón O sea Esta es la entrada Al cañón De Pucharo Al mecanto La siguiente Miren ustedes Argenis La mayor del grupo 65 años Ya Este Quinesióloga Y Y este Quiropráctica Ya Miren con una piedra Corazón Que encontró La siguiente Ahí estamos llegando A la piedra de Pucharo La siguiente El río Había cambiado Desde el año 2005 Tanto Por las lluvias En enero y febrero Que ahora El río En vez de cruzar De este lado Estaba Se había dividido En tres brazos Y un brazo Estaba chocando Contra la piedra De los símbolos La siguiente Siguiente La selva Había desaparecido Miren ustedes Ya había desaparecido La selva Que estaba antes De llegar A la piedra La siguiente Había cambiado Totalmente el paisaje Y las comunicaciones Los guías Decían Que todo iba a cambiar Y también la puerta Había cambiado de ubicación La siguiente 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 Ahí estamos llegando A la piedra Siguiente Miguel Que no es machiguenga Sino guachipare O sea de otra tribu Pero que se ha casado Con Hilda Que es machiguenga Ahora es adoptado Por los machiguengas Está señalando Está mostrando Realmente pues Como Nosotros en los viajes Anteriores Estábamos aquí de rodillas Mostrando estos dibujos O trabajando aquí Y ahora miren ustedes Como ha bajado el nivel Ya Y los símbolos Están bien arriba La siguiente Me están señalando Lo que en algún momento Eso ha sido Realmente Entre enero y febrero De este año A pesar de que Hacía cinco años Que no veníamos Pero Bueno Los compañeros En el 2007 También vinieron Ya otros compañeros Ya Y estaba normal O sea en enero y febrero De este año Que hubo lluvias torrenciales En Cusco y Madre de Dios Projeron este efecto De llevarse de encuentro Pues todo este lugar Ahora miren ustedes Ven el rostro corazón Ven espirales La siguiente Coincidió con el alud de Aguacayé Sí, sí Así es Coincidiendo con eso Ahora Gracias a esta Esta Este lavado Que se hizo a la piedra Apareció esta figura Que nadie la conocía Que es Si ustedes se fijan El dios Makemake Que aparece en la isla de Pascua Fíjense ustedes Este rostro La siguiente Compárenlo con Makemake En las cuevas Que recientemente Han sido descubiertas Debajo de la isla de Pascua Por este Espelólogos Tanto chilenos Como vascos Han descubierto Miren cantidad de imágenes De Makemake Ya como la que está En el muro de los símbolos De Pucharon El madre de Dios La siguiente Bien miren Todo lo que ha aparecido Y todo gracias a Este lavado de la piedra La siguiente Y miren Gran parte de la piedra Está soportando El golpe Del brazo del río Y aquí se ha formado Como una profundidad Unos dos metros Y algo Ya la siguiente Pero es curioso Los símbolos Aparecen O empiezan A partir de Donde empieza A mojarse Más allá O sea No hay símbolos O sea El agua No toca Los símbolos La siguiente Ahí está el grupo Trabajando Pero ahora Por debajo De los símbolos La siguiente 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 Ahí estamos también Trabajando Con los cuatro elementos Dirigiendo una práctica Nuestra hermana Génix de Colombia La siguiente Siguiente La idea Era llegar al lugar Y conectarnos Con no solamente La historia planetaria Sino también Con las entidades Las energías guardianas Del lugar Pedir permiso En este sitio La siguiente Se hicieron meditaciones Prácticas De todo tipo Para hacer esa conexión No se hicieron meditaciones Gracias también A este lavado De la piedra Y todo Pudimos subir a la roca La siguiente Y encontrar Otros petroglifos Que son más recientes De la época inca Y que uno No los podía Ver antes Justamente Cuando Pues Cuando estaba toda la selva Y la jungla ahí La siguiente Ven desde la parte alta De la piedra Se ve el muro La siguiente Ahí está nuestro hermano Cristian Con hallazgos arqueológicos De primera mano O sea Rostros O sea Piedras talladas Siguiente Para llegar a la piedra De los símbolos No es fácil Miren Necesitamos una cuerda Y la corriente Era fuerte Era violenta La siguiente A pesar de que no se ve Muy profundo Pero era muy fuerte El campamento Que estábamos haciendo nosotros En el lugar donde Anteriormente pasaba el río La siguiente Mientras que nosotros Estuvimos ahí Haciendo campamento Este lado del río De el cañón Salían unas nubecitas blancas Pero De detrás del cañón No de lo alto de la montaña Sino detrás Y que era la señal Que sentíamos nosotros De la presencia De la dama de luz De la guardián Y regente del lugar Como invitándonos a pasar La siguiente El día que ya Íbamos a cruzar el cañón Y todo hubo un viento Violentísimo Ya las comunicaciones Lo guía decían Que los elementos Nos iban a ir Marcando el camino La siguiente Ahí estamos con la bandera De Roerig O sea La bandera De la hermandad blanca ¿No? De los retiros De la hermandad blanca El grupo Dirigiéndose Pues en dirección Ya hacia el cañón La comunidad De los machiguengas Por primera vez No solamente dio autorización Sino que Insistió para que Los dos machiguengas Miguel y Calixto Nos acompañaran Y nos protegieran Primera vez La siguiente Ahí estamos Cruzando Pues el cañón La siguiente Siguiente Mire usted Como el cañón Se va estrechando Se va haciendo Más difícil De cruzar La siguiente Ahí está Miguel El guachipari La siguiente A la cabeza Y Cristian Marcando El rumbo La siguiente Todos los compañeros Y compañeras Y íbamos Meditando O sea A veces en silencio A veces mantralizando La siguiente Miren ustedes Miren ustedes Miren con las mochilas Pesadas y todo Pues cruzando el río Por donde se podía La siguiente 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 A veces teníamos que entrar Por unas grietas Con las mochilas Y todo Para poder pasar La siguiente Siempre desafiando Ahí La corriente La siguiente Del río Siguiente Como les digo Hasta 1990 Nadie había cruzado Ese cañón Fueron los primeros En cruzarlo Después de 400 años Y una vez detrás Ya uno Siente que está En un territorio Totalmente diferente La atmósfera Es distinta La vibración Es diferente Es más Los animales Pasan cerca de uno Y no le tienen temor a uno Porque no han sido casados No han sido No han tenido mayor Un contacto negativo Con el ser humano La siguiente Bueno Obviamente Pues el lugar Te va cobrando factura ¿No? Las botas Que yo traía Y ya Y estaban cocidas Y estaban Eran especiales Para esto No duraron Realmente nada La siguiente El lugar Del primer Campamento La quebrada De la Sachavaca Ahí Este De hecho Nosotros Le brindamos Nuestra alimentación Todo lo que nosotros comíamos También lo comían Los machiguengas O sea Calixto y Miguel Sin embargo También ellos Queriendo colaborarnos Traían platanitos De la selva Y todo Pues que podíamos asar Que podíamos comer La siguiente Ahora Un error Que nosotros También cometimos El segundo Error Que cometimos Es que No les pedimos A ellos Que dejaran De cazar Porque una vez Que se cruzaba El cañón Y ya estamos En territorio Que pertenece A la hermandad blanca Es un lugar Preservado ¿No? Y ellos Estaban comiendo Nuestra comida O sea La misma porción La misma ración Que nosotros La estábamos dando No tenían por qué cazar No tenían por qué Matar animales Y siguieron matando animales La siguiente El error Fue no integrarlos O sea Éramos nosotros Trece Y ellos dos O sea En vez de Integrarlos Y ser los quince ¿No? Y el segundo Campamento Que hicimos Que fue La quebrada De la cascada Hicimos meditación Hicimos trabajo Muy lindos Pero nosotros trece Y ellos dos aparte Y entonces Una noche estrelladísima Una cosa bellísima Todo Nos fuimos a acostar Y como a la una Y veinte de la madrugada Empiezan a caer gotas ¿Ya? Y de pronto Comienzan a caer mucho más Y de pronto El diluvio universal Nos cayó una lluvia Pero Tremenda ¿Ya? Entonces tuvimos que salir De las carpas y todo Porque ya el río Se estaba entrando Por las carpas aquí ¿Ya? Y entonces Esta playita Se estaba convirtiendo En una islita Que se iba reduciendo Y todo Entonces decíamos Pero ¿Cuál ha sido el error? ¿En qué hemos fallado? Entonces voy a hablar Con los machiguengas ¿No? Y de pronto Vuelo un mal olor ¿Ya? Y entonces llamo Miguel Entonces sale de su tienda De campaña Así un poco Como mareado Y digo ¿Qué pasa Miguel? ¿Están fumando algo ustedes? No, nada más esto Estaban fumando marihuana O sea Que para ellos No es Como un pecado hacerlo ¿No? O sea Ya Y lo estaban haciendo Entonces digo Por favor No lo hagan Y todo Yo también Pero estaban Ya entonces Este El haber casado El estar en ese plan Nosotros tratando de vibrar en alto Y entonces reconocimos Que el error era nuestro Nos pusimos todos en rueda Salimos todos de las carpas O la lluvia y todo Y empezamos a hacer la protección Y todo Y cesó de llover Y ya no nos volvió a llover nunca más Bueno Durante todo el viaje La siguiente Entonces nos quedamos Todo quedó Todo quedó inundado ¿No? Miren el río había entrado por aquí Se secó y todo Pero todavía quedó inundado Todo Entonces nos quedamos Un día de ayuno completo Ya no avanzamos Nos quedamos ahí Ayunando Meditando Y gracias a ese Habernos quedado Pudimos subir aquí En el monte ¿No? Y Daniel Uno de los compañeros Hizo el hallazgo De una hermosa Cascada Y Darío Otro de los compañeros De origen uruguayo Hizo Encontró también Evidencias De presencia Pues humana La siguiente Piedras Trabajadas Miren ustedes En ángulos De 90 grados La cascada Ahí al fondo La siguiente Estamos subiendo ahí El monte La siguiente Ahí está La hermosa Cascada Ahí tuvimos también Una experiencia De meditación Y de conexión Con la historia Antigua Con la presencia De los incas La siguiente Hicimos el hallazgo Realmente De estas piedras Que está ahí Mostrándonos Miguel El huachipare Y Panchito De los grupos Del centro De Perú La siguiente Obviamente Pues los misioneros Jesuitas Estuvieron hace 400 años atrás Pueden ver ustedes El número 1 Y el número 5 Tallados en piedra La siguiente ¿Ven? Ya Entonces Valió la pena Quedarnos un día De ayuno Y todo Para poder Hacer estos hallazgos La siguiente Estábamos yendo Por buen camino El 1 Significa que tenemos Que ser 1 Y el 5 Es mágico O sea Para que haya magia Tenemos que Lograr la unidad Y sumar el 6 Que es el balance Y el equilibrio Solo si Logramos esa unidad Esto será mágico Y lograremos el balance Y equilibrio necesario Y es así Que estuvimos en todo momento Chequeando y controlando A los machiguengas Para que no cazaran Para que no hicieran travesuras Entonces Seguimos el camino La siguiente Seguimos hasta un Hasta otro cañón Otro pongo Que se llama El cañón del temple Así lo bautizamos La siguiente A veces cruzamos La selva completa No crean que siempre Estuvimos por la orilla A veces nos metíamos Por la selva Selva Con el riesgo De que alguien Metiera el pie En algún nido De serpientes Ya O este Había que tener mucho cuidado Donde uno se apoyaba Porque habían espinas O porque había Cantidades de hormigas Hormigas rojas Que ahí si te pican Y se te hincha la mano Que parece una pelota La siguiente Y los machiguenas Iban descalzos ¿Han visto? Sí Este es el cañón del temple Miren ustedes Ya habían remolinos Había que andar Mucho cuidado También con el agua Ahí La siguiente En todas partes Nosotros encontramos Piedras en forma de corazón Hasta los hongos Ya adquirían Forma de corazones Ya Y eso nos había Nos hacía recordar Que estábamos En el corazón Del corazón Entonces aquí está Marcia de Uruguay Y está Panchito Llegamos a la zona Esta del Paititi La siguiente Y cuando llegamos A ese lugar Los machiguenas Dijeron que hasta ahí Nos acompañaban Que ellos ya no se atrevían A ir más Más allá Entonces siguiendo Las intuiciones Que nuestro hermano Cristian tuvo Dijo No, sigamos por acá Y ya solos Sin los machiguenas Cristian hace este Increíble hallazgo Arqueológico De esta piedra Marcador Inca Como una especie De aviso luminoso ¿No? Siga la flecha ¿Ya? Y que marcaba La cascada Entonces fuimos Hacia la cascada La siguiente Miren ustedes Ahí está la piedra La piedra más popular Del viaje La siguiente Siguiente Vamos avanzando Y estamos en todo momento Bajo el rostro O sea El rostro De la montaña O sea La meseta El pantiacoya La siguiente Siguiente Si se dan cuenta Si ponemos El relieve Del rostro De la montaña La siguiente Y lo comparamos Con los moai De la isla de Pascual Se van a dar cuenta Que es lo mismo Siguiente Entonces Siempre siguiendo La intuición De nuestro hermano Cristian Y Lo que marcaba El marcador Este Inca ¿No? Seguimos Seguimos hasta aquí Dimos la vuelta La siguiente Ahí estamos Tomando la foto Con la bandera De Amanda Blanca Al pie del rostro De la montaña La siguiente Siguiente Ahí estamos Al pie de la cascada La siguiente En todo momento Como digo Durante todos estos días Se hicieron muchas meditaciones Prácticas Ejercicios Esa tarde Cuando nosotros regresamos Al campamento Y se nos Se nos formó Un cendra Un portal dimensional Un portal de luz Y se nos presentó La dama de luz Pero Primero Volvamos aquí Estamos aquí en la selva Una primera exploración Que se hizo la cascada Esto es al pie Del rostro de la montaña La siguiente Está nuestra hermana Susi de Ecuador La siguiente Las mujeres Fueron las primeras Que comenzaron a subir Como arañas Hubo que perseguirlas Propiamente No sabíamos Que les pasaba Pero realmente Una ansiedad Una angustia De subir Y avanzar Pero corrieran Corrían realmente Subiendo la montaña Y lo que encontraron Las chicas Fue esto Las piedras Trabajadas Muros La siguiente Las piedras Siguiente Los escalones Las piedras De los muros La siguiente Siguiente De pronto comenzamos A caminar Por un mar de ruinas Estábamos en el Paititi La siguiente Encontramos Rostros tallados Miren ustedes aquí Una escultura De un rostro Ven con su casco En las piedras Trabajadas Siguiente Y avanzamos Y avanzamos Siguiente Nuestro hermano Nimer Hizo El hallazgo De cantidad De piezas De Vasijas De piedra Trabajadas La siguiente O sea No vasijas De cerámica Sino de piedra Ya Trabajadas La siguiente Seguían los corazones Apareciendo Por todos lados Siguiente 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 Ahí está nuestro hermano Cristian Ahí con otra piedra Tallada Siguiente Y fue hermoso Porque El segundo día Que nosotros Volvimos a ir Al cañón Volvimos al lugar Aprovechando de que En el año 2005 Patrice Van Helsen De los grupos de Holanda Y Cristian Sánchez Barros De Argentina Se conocieron En el Paititi Ya se enamoraron Pues quisieron sellar Ese Esa unión En el Paititi Entonces cinco años después Volvieron al lugar La siguiente Y fueron Bendecidos Por todo el grupo nuestro Y por el lugar Ya Uno de los compañeros Que dijo Irónicamente Es el matrimonio Más lejano Que me han invitado A asistir Y el más Insólito Y el peor vestido Y el más complicado La siguiente Pues Allí En medio De este mar De ruinas La siguiente Cubiertas Por la habitación Meditamos Y se nos apareció La dama de luz Como una luz Que nos envolvió A todos Que nos conmovió A todos Hasta los insectos Comenzaron A moverse De una forma Tan peculiar Alrededor nuestro Ya La siguiente Y sentimos Realmente Que habíamos Establecido Esa conexión Con el espíritu Del planeta Con el corazón Cristal Del planeta Tierra Y con la dama De luz La siguiente Dicho se pasó Durante toda la ruta Los Tanto Miguel Como Calixto Se percataron De que nos estaban Acompañando Los llamados No contactados Que son Tribus Mucho más Salvajes Que son tribus Podríamos decir De gente Muy primitiva Y que En todo momento Siempre estaban Observándonos O iban delante De nosotros Encontramos Hasta la choza De uno de ellos La siguiente Evidencia De que El lugar No solamente Es un campo De ruinas La siguiente Es que tengo En mis manos Una hacha inca Encontrada En el lugar La siguiente Y hecha En la piedra Propia De Paititi O sea Del Paiquinquim Probablemente Así es Ahora Estando Nosotros estuvimos Tres días En Paiquinquim O en Paititi En el territorio Del Paititi Y durante esos Tres días La dama de luz Vino por nosotros Al campamento Estando nosotros En el campamento A punto de dormir Y todo Ya nos sacaba De nuestro cuerpo Y los demás compañeros Percibían Quien salía Y todo Pasó con Daniel Pasó conmigo Y En estas experiencias Tanto en el Cendra Que se formó A pocos metros Del campamento Como el caso Punta Colorado Y que Y estas experiencias Salía en nuestro cuerpo Conscientemente Y todo Lo que se nos repitió O se nos dio a entender Es que Las civilizaciones Extraterrestres Se han desarrollado Tanto tecnológicamente Tan mentalmente Controlando realmente La vida en sus mundos Que han perdido La conexión Con su espíritu planetario Lo cual ha llevado a Podríamos decir Como simbólicamente Una muerte Del espíritu De sus propios planetas Un adormecimiento Una Una falta de conexión Y hoy por hoy Estas civilizaciones Están como moribundas En esta conexión Y todo Requieren No solamente Que nosotros Les ayudemos A recuperar Las emociones Y los sentimientos También que les ayudemos A recuperar Esa conexión Con el espíritu planetario Por lo cual Los guías Nos pidieron Un último trabajo Que debíamos hacerlo En el muro De Pucharo En donde Siete personas Apoyados por los otros seis Íbamos a abrir Nuestro corazón Para Recibir el corazón Cristal del planeta El espíritu planetario La siguiente Miguel Con toda su buena voluntad Compartiendo papas Del monte De la selva La siguiente Compartiendo todos los trabajos Todos hicimos de todo Hasta lavar las ollas La siguiente Regresando Del Paititi Realmente parece el territorio De Avatar ¿No es cierto? Exactamente tal cual La siguiente Pues en el momento Que estábamos volviendo De Painkinkin Comenzó a materializarse El espíritu de la tierra O sea La dama de luz Como un ser de luz gigantesco Comenzó a proyectarse Entre los árboles De una forma brillante Los machingas Fueron los primeros Que nos dijeron Miren ¿No? Y justo nuestros compañeros Los últimos estaban cruzando Por la zona más peligrosa Del río Y todos comenzamos a ver Esta increíble aparición Que nos conmovió Y nos enchinó la piel Una cosa fue impresionante La siguiente Todos comenzamos a ser testigos De esta materialización De la dama de Dávalos Del espíritu planetario La siguiente Usted no se imagina Lo que sentimos en ese momento Porque delante de nuestros ojos Se estaban materializando O sea En la forma de los árboles En la luz Era una cosa increíble La siguiente Regresando De Paititi De Paitiquinquim Donde uno Termina siendo Uno mismo El mismo El mismo que es La siguiente Volviendo por el cañón La siguiente Siguiente Tan fuerte Tan fuerte Tan duro El viaje Que vienen ustedes Ya Cristian rendido Del esfuerzo físico Cayó dormido Ya Ya pero No esperó Acomodar nada Se tiró Se tiró nomás Porque verdaderamente Y no crean Que todos lo envidiábamos Teníamos la gana De hacer lo mismo ¿No? Delante nuevamente La piedra Del muro Cuando nosotros estuvimos Cuando llegamos A la piedra Rumbo al Al Paititi La nave apareció Encima En dirección Hacia el cañón Y cuando nosotros Regresamos La nave apareció Ya viniendo el cañón Y se colocó Encima nuestro Todos lo vimos La siguiente Y es más Miren ustedes El estado En que regresaron O sea Regresó el grupo Miren los pies De los compañeros Destrozados Por las piedras Por el agua Por la humedad Y todo Pero los pies Destrozados La siguiente Uno dice Que lindo Yo también quería ir ¿No? Miren ustedes Las espaldas De los compañeros ¿No? Con las picadas De los insectos Y todo La siguiente No son fotos De un campo De concentración Por si acaso ¿Ya? Bueno Total que Los guías Habían dado la fecha Para que debíamos Hacer también El último trabajo Ahí Vinieron a nuestro encuentro Casi conectados Telepáticamente Los machiguengas A recogernos La siguiente Al amanecer De ese último día Este La piedra Comenzó a iluminarse Con unos fogonazos Con unos flashazos Impresionantes La siguiente Siguiente Comenzaron a salir Comenzaron a salir Las nubes Blancas De detrás del cañón Presencia De la dama de luz La siguiente Cruzamos Hacia La piedra Siete Y seis Se quedaron Apoyando aquí Los que estaban apoyando Toman la foto En el momento En que nosotros Sentimos que la energía De la piedra La energía del corazón Que está en el planeta El espíritu planetario Salió y nos 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 removió Y nos sacó del cuerpo La siguiente Y curiosamente La foto salió así En el momento mismo En que estaba ocurriendo esto Y sentimos realmente Que el espíritu planetario Se hizo en nosotros Entró en nosotros La siguiente Miren las caras De los siete Después del trabajo Y de la experiencia Cuatro chicas Tres varones Que conectamos En representación De la humanidad Y de los grupos De contacto Con el corazón Cristal del planeta Con el espíritu Del planeta Porque ahora Que la tierra Va a entrar En el real tiempo El universo Recordemos que En el tiempo real La tierra murió Pero ahora Tiene que entrar Más que viva En esa otra realidad Y Era importante Que en un lugar Donde todavía La vida está viva O sea Donde No hay contaminación Donde no hay destrucción Donde todavía Todo está Pero puro Y virgen Probablemente Que esa energía Ya Nos Con penetrara Se hiciera una Con nosotros Y la trajéramos Aquí Es lo que vamos a compartir Con todos también Mañana Y de ahora en adelante Esa energía Del planeta La siguiente El regreso El retorno El compartir Con los compañeros Que apoyaron Que gracias a ellos Pudimos realmente Hacer ese trabajo Del otro lado La siguiente Algunos de los compañeros Ahí De esta expedición Siguiente El regreso La siguiente El retorno A 250 De toda la expedición Miren ustedes Parecemos náufragos La siguiente Las naves Acompañando Nuestro regreso Hacia el Cusco La siguiente Al llegar al Cusco Los grupos del Cusco Nos hicieron también Una recepción Nos condecoraron Y mandaron a hacer Pues el símbolo Del disco de oro Ya Y nos lo colocaron A los 13 compañeros Que fuimos Y nos pidieron Que les contáramos La experiencia Que habíamos tenido Los guías en comunicación Dijeron Que no nos íbamos Que No íbamos a imaginar La repercusión Y Y cómo íbamos a poder Difundir todo esto ¿No? La siguiente Llegué a Lima Y el Congreso De la República Del Perú Me invitó A darles la conferencia Sobre el Paitete Entonces Viajé al Congreso Fui al Congreso La siguiente Vinieron Invité a los compañeros Del Paititi Que estaban más cerca Francisco vino Desde las montañas Desde la sierra Daniel Está en Lima La siguiente Irí en el Congreso De la República Y proyecté Lo que les estoy proyectando A ustedes En este momento La siguiente Así que ¿Ven? Sí funciona Siguiente Ese es en el lugar Se llama El Corredor De los Pasos Perdidos En el Congreso De la República Del Perú Pues espero Que les haya gustado Realmente la exposición Bueno Este Rápidamente Supongo que habrán Cuchumil Cuchuscientas preguntas ¿Ya? Así que ¿La bandera De la hermandad blanca Ya? Y me entregó Naciones Unidas Esa bandera Y esa bandera La llevé Al Paititi Sí ¿Podría hablarnos Sobre el maestro Alcir Bueno En esta experiencia De los discos solares ¿No? ¿No? Este disco principal Que se encuentra En Paititi Más otros 12 discos menores Que están repartidos Por diversas partes Del mundo Uno de ellos Aquí en la Argentina Pero Independientemente Que sepamos o no Que existen esos discos Ya Que son como espejos Interdimensionales Y que permiten Elevar la frecuencia Vibratoria del planeta Para asegurar El tránsito dimensional De la tierra De la cuarta dimensión No es importante Lo importante es que Hagamos cada uno Desde su propia vida Lo imposible Para elevar Su frecuencia vibratoria Porque aquí Lo que funciona Es la reacción en cadena En el capítulo 7 Del Apocalipsis Nos dice Cuánta gente Es necesaria Para lograr La masa crítica Que puede asegurar La transferencia Del planeta tierra Hacia el real tiempo En el universo O sea El capítulo 7 Del Apocalipsis Nos habla de 144 mil personas Que lavaron Sus vestiduras O sea El simbolismo es que Despertaron conciencia Y que lograron Que millones de personas Reaccionaran a nivel mundial Los indios Hopi Los indios pueblo Hablaban de 144 mil Danzantes del sol Que tenían que mantenerse Danzando durante La terrible noche Oscura humanidad Para asegurar El nacimiento Un nuevo día Los aztecas Hablaban de 144 mil Miscoatl Guerreros de la luz Luchando contra la oscuridad Con su propia luz No puede ser Que todos ellos Se hayan puesto de acuerdo Para poner una cifra Ya Que es más que simbólica O sea Los científicos Hoy por hoy Los estadísticos Sobre todo Han llegado a la conclusión ¿No? De cuánta gente Se necesita Para lograr un cambio ¿No? La raíz cuadrada Del total de un colectivo De una familia De un país Nos quejamos mucho De cómo está la Argentina Sin embargo Si lográramos Una masa crítica Aquí en la Argentina Compuesta por la raíz cuadrada Del total De los millones De personas Que hay en la Argentina Que creyeran en el cambio Que se comprometieran En el cambio Y fueran ellos Agente de cambio Y transformación La Argentina cambia Pero nos pasamos más Criticando ¿No? Este Viendo lo negativo Siempre hablando Que mal está todo ¿No? Y luego Si tú Estás continuamente Diciendo que está mal Cada vez Estás a estar peor Porque estás diciéndolo No es No que lindo está todo Tampoco ¿Ya? Es Bueno Está mal Pero que estoy haciendo yo Para que cambie pues O sea Y esos Esos aportes individuales Y esa reacción en cadena Ese afectar Ese De alguna manera Influir sobre los demás ¿Por qué este sonríe? ¿Por qué este está siempre positivo? ¿Por qué este siempre está haciendo cosas positivas? ¿Ya? Es lo que puede inspirar Y generar reacciones en cadena Entonces lo que necesitamos es eso O sea Sabemos que las cosas están mal Pero ¿Cómo podemos hacer para que cambie? Cambiando nosotros O sea El cambio es personal e intransferible Nadie va a hacernos cambiar O sea Cada uno tiene que aportar Su propio cambio ¿Y qué podemos hacer? Pues Podemos hacer muchas cosas No importa lo que hagamos Lo importante es Con qué actitud Lo hacemos Porque si tú crees lo que haces Creas Las condiciones O sea De creer a crear Para que eso se materialice Entonces Haz lo que puedas Pero haz algo Ya Acá hay unas preguntas Me dicen ¿Cómo hacemos para limpiar Nuestros cristales Y mantenernos activos? Para aquellos que en las experiencias De contacto De rama Hemos visto materializarse En las palmas De las manos Hemos integrado Los llamados cristales De cesio Lo que podemos hacer Nosotros Para activarlos O mantenernos limpios Y todo Es primero Haciendo las meditaciones Del nombre cósmico O sea Entonces Solamente a ti Te sirve ese nombre Es tu clave Vibratoria personal Y utilizando los cristales Para interpretar símbolos Para hacer sanaciones Coloca tus manos En un triángulo Formando altura de pecho Visualiza los cristales Y con tu mente Canaliza las energías Que descienden O ascienden Atrás tuyo Y proyecta las en sanación Y radiación al planeta Y todo eso Limpia los cristales Y los mantiene activos Dice aquí ¿Cuál será la señal Que reunirá Las voluntades De la misión Cuando se produzca El toque de la trompeta? O sea En este momento Simbólicamente Estamos escuchando Un replicar de trompetas Nos están llamando A comprometernos A creer en el cambio Y a crear las condiciones Del cambio Entonces no hay que esperar nada Hay que hacerlo ya El que no se haya dado cuenta Que ya Se está llamando Al compromiso Es porque verdaderamente Está dormido Entonces despertemos conciencia Y ya es el momento ¿Cuáles son los aspectos Más urgentes Que debemos trabajar En cuanto a la misión A nivel individual Y colectivo? Pues no debemos perder El contacto Con nosotros mismos Y con los demás Queremos tener Y mantener contacto Con seres de otros mundos Y otras dimensiones Pero somos incapaces De mantener contacto Con nosotros mismos Y con la pareja Con los hijos Con la familia Mejoremos nuestra relación Y nuestra comunicación Con los demás Nunca es tarde Entonces Zapatero a tus zapatos La carilla empieza por casa Después dice No dice Sí, pero eso yo ya Como lo intento Pues no lo intentes Hazlo Ya ¿Qué mensajes han Dicho los guías O han dado los guías Con respecto A la activación De los hijos solares En la Argentina Talampaya Y Cayona Para estos últimos tiempos Cada vez que nosotros Nos reunamos Cada vez que nosotros Meditemos Tratemos de canalizar También nuestra energía No solamente Envolviendo al planeta En luz Cuando subimos En el Paititi Aprovechamos también Para hacer Cantidad de cadenas De irradiación Al planeta ¿Por qué? Porque según el mapa Estábamos en el lugar Donde se tiene el poder De hacer y desear Entonces Cualquier trabajo Que se hiciera Se iba a ver Amplificado De esto puede dar fe También Cristian De que Hubo miles de personas A nivel mundial Que estuvieron orando Y meditando por nosotros Protegiéndonos Y nosotros Nos sentimos protegidos Humanamente Hubiera sido imposible Recorrer 240 kilómetros Caminando Con 30 kilos En la espalda Cruzando ríos torrentosos Y exponiéndonos Al peligro que suponía Nosotros no somos atletas No nos habíamos preparado Para las olimpiadas Somos ciudadanos de a pie Como cualquiera de ustedes Entonces Por mucha preparación Que pudiéramos haber tenido Pues no estábamos Nadie está como para hacer Una aventura como esta 15 días Realmente En condiciones muy adversas Con la máxima exigencia Y sin embargo Hemos sobrevivido Y estamos en buenas condiciones O sea Es como La gente nos pregunta Oye ¿Realmente ustedes estuvieron allá? Porque se les ve muy bien ¿Ya? Ya me hubieran visto Cuando salimos No pero bueno De todas maneras Estamos muy bien Había momentos Cuando estabas en el río Cuando estabas ahí Teniendo que subir Rocas altísimas Con todo ese peso en la espalda Que sentíamos Que alguien nos levantaba La mochila por la espalda Y sentías que no te pesaba nada Pero sentías claramente No es que ¿Qué sensación de que no siento nada? No No es una sensación O sea Era algo real Había momentos en que En que te caías Al abismo Y tu palo se te iba Y estabas en este ángulo En donde el peso A la mochila Era para que te rompiera la espalda Y te cayeras ahí Entre las piernas Y te mataras Y de pronto Algo te suspendía en el aire No terminabas de caerte Y eso era Toda la gente Que nosotros sentíamos Que nos estaba apoyando Es más Cuando estuvimos en el Paititi Cuando estábamos Estábamos en el Centra Y salimos del Centra De la selva Se escuchaban cantos Mantralizaciones Y casi podíamos Distinguir las voces De la gente Que nosotros conocíamos De nuestros grupos Que estaban meditando Y orando por nosotros Los propios machiguengas Estaban asustados Y esas voces Y todo Pero sentíamos Y sabíamos Que eran todos ustedes Y toda la gente Que estuvo con nosotros Apoyándonos Fue maravilloso Y eso nos hacía Sentirnos protegidos Y acompañados Y verdaderamente No sentir temor Alguno de nada Imagínense Aparece una anaconda Aparece una chuchupe Una de esas ahí Y te abraza ahí Y ya como Haciéndote cariño Y te hace puré Y sin embargo Este Cerrábamos los ojos En medio de la selva Y poníamos a meditar Y nadie estaba Con el ojo abierto A ver si te aparece Una tarántula En el hombro Ni nada O sea Nadie estaba pendiente De eso Por la total confianza Seguridad y protección Y no porque seamos Fanáticos Sino porque realmente Era algo que se podía Percibir y sentir No sé si quieres decir Algo al respecto Cristian No, simplemente Reafirmar Lo dicho por vos Y realmente fue Fue mágico Esa es la palabra Que hay que usar Mágico Sé que es una palabra Que se usa muchas veces Pero en el sentido Real de la palabra Estuvimos transitando Por un verdadero reino Que no se puede percibir Con los ojos físicos Sino que uno tiene que Abrir el corazón Y conectarse Justamente con el espíritu Desde nuestro espíritu Con el espíritu De la tierra Eso es lo que hicimos Supimos Aprovechar Toda esta Esta apertura Y este camino Que se nos abrió Lo supimos aprovechar Supimos corregir errores Como bien marco Sixto Y fundamentalmente Fuimos apoyados Creo que como Ningún otro viaje Este Colectivamente No solamente Por los grupos Rama Que si apoyaron Contundentemente Sino también Por gente espiritual Gente Que ya está despierta Que ya sabe lo que pasa Que ya sabe lo que viene Y que ya Ya intuye Palpita Este nuevo Este nuevo salto Este cambio Estamos a las puertas ¿No? Por eso Realmente Más allá de De las picaduras Y todo eso Que si las hubo Este Yo ayer comentaba Que Anteayer me terminé De sacar la última Astilla De un dedo Era como un recordatorio Pero realmente Pero realmente Todo eso pasa A lo anecdótico Cuando realmente Uno Se da cuenta Que fue En representación De todos De la humanidad Y Realmente Creo que esto Lo fuimos conversando Ya en el camino De vuelta Sentíamos Que Íbamos a tener Recién Idea de la magnitud De este viaje Recién cuando Nos volviésemos A reconectar Con nuestros Con nuestros Lugares Habituales Y es lo que Estamos palpando Ahora Y bueno Y ya que está Ya que tengo El micrófono Quiero agradecerte Sisto Esta primicia Porque realmente Sisto Salvo en el Perú En el Congreso No habló Todavía Así que hemos tenido El privilegio De tenerlo acá Y decir que Bueno Que Por segunda vez Fue un honor Caminar Los Los caminos Del Paitite Contigo Ciertamente Como dice Cristian Hubo muchas escuelas Muchos grupos Mucha gente Que no son de grupos De contacto De rama Y todo Que estaban Conscientes Del viaje Que estamos haciendo Y nos estaban Apoyando también A la distancia A todos ellos También nuestra gratitud ¿Por qué? Porque este viaje Fue una evaluación Colectiva Hasta qué punto Los seres humanos Somos capaces De Sin comprender Necesariamente Los alcances De algo Hacer causa común Y apoyar A un grupo De personas Para que Representación De todos Haga algo Por todos Como digo El camino espiritual Es un camino De bienaventurados De bienaventuranza En donde Uno tiene que arriesgarse A hacer muchas cosas Sin comprender La comprensión No es gratuita Viene como parte El caminar O sea Aquí uno tiene que ser Dispuesto a dar Todo por amor Sintiendo que es bueno Aunque no lo entienda Realmente La comprensión Viene sobre la marcha Y ahora comprendemos Que valía la pena Estar allí Y conectarnos Con el espíritu Del planeta Sentir a la madre Que nos pedía A nosotros Que no nos olvidemos De que tenemos Que preservar La vida La diversidad Y que tenemos Que ser Lo más Universales Posibles O sea En vez de decir Trabajar En grupos Escuelas Religiones Filosofías Recordar que somos Una sola Gran familia Humana Y que somos También una gran Familia universal Y nuestros hermanos Mayores no son Mejores que nosotros Están en un Diferente momento De evolución Y todos podemos Aprender y enseñarnos Mutuamente Y todos tenemos Que ayudarnos Porque lo que viene Ahora O sea Lo que va a ocurrir Ahora En los próximos Dos años Y todo No solamente Nos va a afectar A nosotros Nos está afectando También a ellos Por eso también Esta ha sido Una experiencia Compartida Entre los de abajo Y los de arriba Si Si O sea Cuando entramos En el Cendra Mayormente Lo que ellos Reafirmaban Era la imagen De la O sea De lo que ellos Habían vivido En sus mundos Cómo Ellos habían ido Evolucionando Y cómo Su mayor avance Y su mayor progreso Uno a veces Compara La terrible situación Que hay en nuestros países De caos De anarquía De suciedad De contaminación De corrupción Y todo Y uno piensa Así Europa Ahí La gente Está mejor Mejor organizada Ya pues Nos ensucia La calle Y todo Pero todo Tiene también Sus pros y sus contras Tú vas a esos países Y te encuentras Que son donde Hay mayor cantidad De drogadictos Y cantidad De suicidios Y la gente Realmente Está buscando Uno dice Pero si ya tiene Solucionado Todos los problemas De la vida ¿No? Económicamente Jubilación Todo el mundo vive bien ¿Por qué se suicidan? ¿Por qué se drogan? ¿Por qué? Y más incluso Que nuestros propios países ¿No? Porque Porque eso No es tampoco La alternativa O sea Hay algo más Hay algo más Que todos nos hemos olvidado Y que todos tenemos Que tomar en cuenta Y eso es precisamente El corazón Los seres humanos Somos seres sociales Por naturaleza Lo realizamos en sociedad Dando y compartiendo Entonces no nos olvidemos Que estamos aquí Para compartir Para que nuestra vida Sea útil Ya No solamente para nosotros Sino para los demás No tanto es Hacer historia Y dejar Un recuerdo El mejor recuerdo De nosotros Sino tratar de Porque además La muerte no existe Así que Seguiremos viviendo Una vida a otra Tratemos realmente De sembrar semillas Que después entre todos Podamos cuidar Y podamos hacer Que fructifique Entonces Realmente Lo que nos mostraron A nosotros En estas imágenes De Sendra Era evolución Pero con estancamiento Y con la sensación Realmente que ellos Descuidaron Lo más importante Que nosotros No debemos descuidar Que debemos proteger Y que tenemos que Compartir también con ellos A ver Si terminamos Con las últimas Dos preguntas Sí A ver Ilústranos un poquito Con respecto A lo que estás preguntando El disco solar Sí O sea Este disco solar Decíamos Es un espejo Interdimensional O sea Es realmente Como un resonador Ya que Que haga vibrar Realmente O sea Que proyecte La vibración De nuestro mundo Hacia el real tiempo El universo Al portal galáctico Que existe Entre las lunas de Júpiter En las lunas de Júpiter Hay un portal Que conecta Con el real tiempo El universo En la novela De 2001 Odisea del espacio De Arthur C. Clarke Que Stanley Kubrick Llegó a la pantalla Con la película 2001 Odisea del espacio Ustedes recordarán Que muestra El obelisco El monolito Ese Y cuando el astronauta Sale un poco huyendo De la computadora Que lo quería matar Se acerca al monolito Y el monolito O sea Dice El monolito Está lleno de estrellas O sea Porque el monolito Es un portal Hacia otra dimensión O sea Arthur C. Clarke Como científico De la NASA Y todos los científicos Saben que eso existe Lo que pasa Es que no lo puede decir Públicamente Porque si no Se lo matan Y entonces Prefirió soltarlo Como una novela Para quien le caiga El guante O quien le caiga El 20 Ya entonces De alguna manera La idea es Que todos esos instrumentos Que se han creado En el pasado Aseguren de alguna manera Este El rumbo La conexión del planeta No con esa otra realidad Con todos los viajes Que han hecho No solamente nuestro grupo Sino otros grupos Que con proyectos similares O con prácticas similares Han venido activando Y conectando lugares Lugares que son Un retiro de manda blanca Y todo Realmente se ha establecido Esa conexión Ahora lo que se necesita Es que todos nosotros Nos identifiquemos Con el planeta Y representando Ese corazón Que está del planeta Ese espíritu planetario Podamos realmente Alinearnos Con toda esta activación De discos De centros Y todo Y acompañemos El tránsito dimensional Lo más conscientemente posible Ahora ustedes No se preocupen Que el resto de la humanidad Despierta conciencia Despiértenlo ustedes Y eso genera Como digo Reacción en cadena Sí Ahí atrás Sí Sí, así es Bueno Muy interesante tu pregunta Ya Pues no sigas Personas No sigas Este Que te digo Grupos Ni escuelas Sigue tu propio corazón Este No tienes que cambiarte de religión No tienes que cambiar nada Vive lo que has aprendido Lo que has recibido Porque en esencia Todo es lo mismo Ya Ahora El verdadero maestro Es el que aprende La observación de la naturaleza Por ejemplo ¿Qué nos enseña la naturaleza? Que cuando la madre águila Ve que sus aguiluchos Han crecido mucho En el nido Al borde del abismo Los coge el pescuezo Y los arroja Abismo abajo Y le dice Hijo O vuelas O te matas Pero yo nunca No siempre te voy a poder mantener La madre osa Cuando ve que sus oses Nos han crecido mucho Los lleva al bosque Los hace subir a un árbol Y los abandona Porque ella sabe Que cuanto más tiempo Permanezcan con ella Menos oportunidades Tendrán de valerse por sí mismos Nosotros los seres humanos Decimos Ay pobrecito mi hijito Tiene 30 años Y todavía no puede valerse por sí mismo No quiere la llave del coche mi hijito No, no quiere plata Para que lleve la niña al cine 30 años Ya Igualmente en los grupos espirituales No estamos buscando al gurú Que te dé la luz Que se ilumine por ti No, la iluminación es personal Intransferible O sea El maestro te puede enseñar A construir tus alas Pero No te va a dar alas Las alas tienes que Realizar tú Tú tienes que volar por ti mismo Entonces Estos movimientos Escuelas y filosofías Que te ofrecen Hacer las cosas por ti Eso no funciona Por eso La Biblia dice No hay nada nuevo bajo el sol O sea, ya está todo dicho Lo que falta es ser llevado a la práctica Así que ese es el mensaje esta noche Muchísimas gracias a todos Que Dios los bendiga Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video